Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Bienvenido al Panda Show. Estás en la red doventa y dos punto uno, platíqueme, ¿quién le hablamos, Pepe Toño? Buenas noches. Buenas noches, señor, ¿cómo estás? Bien, Panda. ¿Qué haces, mi amigo Cheo? Pues aquí, mira, escuchándote desde aquí de la Condesa. Órale, ¿y qué haces por la Condechi? Pues yo aquí trabajo, soy taxista. Ándale. Pero, ¿haces base en la Condechi o ahí estás ahorita, Paradín? Ahorita estoy parado por si gustas venir. No, compadre, ¿por qué no te sientas a que hagamos tu broma y no vayas a manejar por cuestiones de seguridad? ¿Qué onda? Platíqueme, ¿a quién le vamos a hablar? Eh, a mi mamacita. ¿Y cómo se llama tu mamacita? María del Carmen, mi mamá. No mi mamacita, mi esposa no, mi mamá. Ok, bueno, tu madre, tu mamacita, porque está chiquita, ¿no? Ya está viejita, ¿no? Sí, no, no tan viejita. ¿Qué edad tiene tu mamá? Cuarenta y siete. Neta, presenta, güey. No, 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 ¿qué pasó con la... Pues, ¿qué edad tienes, Pepe Toño? Veinticuatro. Pues tú eres más veterano, ¿eh? Sí. Sí. María, María, ¿qué dijiste? Del Carmen. María del Carmen. ¿Y qué broma para María del Carmen? Eh, pues, vamos a hacerle la broma de que... Eh, lo que pasa es que yo estuve una... Me separé de mi esposa. Uh-huh. Un tiempo. Y, este... Y tú, salí con una muchacha. Yo trabajaba en un verificentro antes. Ok. Salí con una muchacha. Entonces, este... Pues, yo esté con mi esposa después. Y mi mamá se enteró de eso. Se enteró de que tuve... Eh... Todo eso ya sabe, ¿no? A ver, pero, bueno. Tú estuviste con tu esposa ¿cuánto tiempo? Yo estuve con ella como tres meses. No fue mucho. Ah, bien poquito. Pero, ¿te casaste o te juntaste? No, no, no. Yo, yo, yo... Yo casado, eh, que me junté, llevo un año. A ver. Dices, yo casado de que me junté. O te juntaste o te casaste. Son dos cosas diferentes. Ah, bueno, sí, está bien. Eh. Me junté, me junté. Ok, te juntaste. No, me lo he juntado. Ok, con la oficial. Luego te separas y andas con otra mujer. Ajá. Y después regresas con la misma. Exactamente. ¿Y qué, entonces, ya entendí? ¿Y qué le vas a decir a tu mamá? La broma es decirle que, que, pues, estoy aquí con los papás de esta muchacha, que la muchacha está embarazada, ya tiene cinco meses. Cuando terminé con ella, ya tiene como cinco meses. Entonces, pues... Ok, digamos, de la segunda. Ajá. Perfecto, a ver. Dame el nombre de... Digo, vamos a ponerle el título porque si no te me vas a poner muy inmenso. ¿Cómo se llama tu esposa? Montserrat. ¿Y ya tienes hijos con Montserrat? No, apenas lo estamos fabricando. Apenas te estás echándole ganas. Ok. ¿Cómo se lleva su grita, María del Carmen con Montserrat? ¿Cómo se llevan? Bien, bien, bien. Bien, ok. La muchacha con la que anduviste cuando hiciste el receso con Montserrat, ¿cómo se llama? Mariam. Mariam. Ajá, Mariam. Mariam, pero con M al final, Mariam. Exactamente. Duraste cinco meses. Sí, más o menos. Entonces resulta que Mariam te citó porque está embarazada. No, que ya tiene cinco meses y que yo estoy con los papás y que, pues, yo sabía que ya estaba embarazada, pero no quería decir nada. Por eso, pero tiene cinco meses de embarazo, más o menos, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces estás con la papá, con los papás, con la familia. ¿Y esta familia en dónde vive? En Ayotla. En Ayotla. Yo he pensado, yo he pensado en Capalucas, en Buenaventura. Perfecto. Ahora, como el papá, y bueno, ¿tú qué le vas a decir? ¿Qué te están exigiendo? Que te cases, que respondas, que te hagas carga de los gastos, ¿qué es lo que te están pidiendo? Pero eso, todo eso, que me hagas carga, que me cases por el civil para que tenga todos sus beneficios, ya sabes. Bueno, pero el meollo del asunto, por lo que le estás hablando, es que te está pidiendo el papá de Mariam o la familia que vayan tus papás. ¿Tu mamá me ve con tu papá o no? Sí. Ok, bueno, que vayan tus papás porque se necesita, pues, formalizar todo y aparte necesitan hablar y saber qué onda. Aguántame un segundo, voy a la pausa. 30 minutos después de la hora, cobríquete y regreso a esta paluca ahí con el tocayo pepetoño. A ver, tocayito. Listo, todo esto está pasando en Ayotla. Una situación difícil porque, bueno, resulta que Mariam está pastelito y tiene cinco meses de embarazo. Exactamente. Yo voy a ser papás, le ponemos Mauricio, ¿te parece, Mauricio? Eh, creo que se llama Roberto. No, bueno, sí, cualquier nombre porque no se lo sabe. Pues tu mamá no sabe, no. Eh, Mariam, ¿tiene mamá? Sí, también. Ok, ¿qué te parece que le pongamos Leticia? Ándale, como tú quieras. Ok, ¿cómo es que se conocen Mariam y tú? ¿Dónde empieza la relación? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dónde se conoce? En el Beneficentro. Ok, ¿y por qué hay en el Beneficentro? Porque ahí trabajábamos los dos. Ok, ahí en el trabajo. En el trabajo. Tú viniste algunas veces a la casa, ¿no? Sí, yo fui a tu casa. Ok, estuviste incluso, tragaste aquí. Pedimos de comer. Y mira cómo nos pagaste. Todo me dio. Ok, perfecto. Pues ya está, vamos a marcarle. Tienes que echarle mucho cookie, compadre. Yo voy a estar pero bien pendiente como don Mauricio porque necesito que vengan a la casa porque yo ya sé que tú tienes otra mujer o no. Eh, sí. No, pues más bien no, porque... No, no, no. Mira, ¿por qué te estoy preguntando, eh? Para que no te me ensambren. Su papá no sabe nada. Hace cuenta que el papá de Mariam no sabe que yo tengo mi esposa oficial. Aquel problema es que tiene cinco meses de embarazo, mi hija, y estamos pidiendo que respondas. Exacto. Y respondas como un caballero y que te cases. Y después de eso, o sea, si te puede hacer llamada de tres, hago llamada de tres. Le habla a mi papá, mi papá nos está escuchando y que nos ayude también. Ah, perfecto. Sabe el papá de la bromita. Por chismoso. Órale, pues marcamos señores 37 después de la hora. 92.1 Radio Red, las bromas están en tu radio. Hola, querido panda. Yo soy Edith González y espero que seas como... Pequeño panda, aún no andas, ya queremos verte jugar. ¡Ay, qué cursi! Mmm, bromas. Listo, vas. Tamara. Un poco, un poco ganoso, me llamo Mauricio. Muy bien, Mauricio. Ándale. Bueno. Bueno, ma. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamita? ¿Por qué no hablas de otra segunda? Es que te estoy hablando de la casa de Mariam. Ay, ¿cómo crees? Sí, ma. Este, oye. Mira, la bronca está así. Este, pues no sabía ni creo que nadie sabe o o sea, que yo sepa no saben. Pero Mariam, Mariam, este, tiene cinco meses de embarazo. Y este, pues el hijo es mío. Entonces, estoy con sus papás. No empiece este, Toño. Te lo juro, este, estoy aquí con ellos, incluso estoy aquí con el señor Mauricio. No, no empecemos con problemas, Toño. Por favor. Nada más que no quiero que se me subió ahorita la presión. No quiero que se me subiera este, Monterrat. Porque, pues, va a ser feo, ¿no? Entonces, este... Mira, Toño, no me estés cotorreando, hijo. No me estés cotorreando. No te estoy cotorreando, es en serio. Aquí estoy, en Mallorca. Bueno, donde vive Mariam. Este, y estar aquí con el hijo. ¿Y hablaste con mi papá? No, no, pues, que yo sepa, mi papá no sabe. Nadie sabe más que yo. Entonces, te estoy diciendo, pero, pues, no le voy a decir a mi papá ni nada. Yo te estoy diciendo porque, pues, yo tengo más confianza a ti, ya sabes. Entonces, ¿ahorita dónde estás? Aquí en Ayotla. En su casa de este señor. Y, pues, ahorita ya, este, la cucamos, quiere que me haga responsable. Le pido la prueba de paternidad y todo. Y, pues, ya se la hizo y yo, pues, es mío. No me estés vacilando, Toño. No me estés vacilando. Eso no puede ser posible porque, porque Monce está contigo. Ya lo sé, mamá. Pero, pues, eso fue antes cuando estaba en el centro. Después la seguí viendo. ¿Cómo cinco meses? ¿Cómo cinco meses? ¿Y ya cuánto tiempo tiene que no la ve? Pues, sí, pero la seguí viendo. O sea, ustedes no sabían, pero yo la seguí viendo. ¿Y luego? ¿Y qué vas a hacer con Monce Rato? ¿Vale? ¿Y si Monce está embarazada también? Pues, ya se ve papá doble. No, Toño. Estamos más. Ahí estamos más. Porque estos principios yo no te los enseñé, hijo. No, no, no. Te lo juro que se me está subiendo la presión. Pero bien gacho, Toño. Bueno, pero mira, la bronca es que, pues, aquí voy a estar con estos señores. A ver en qué red nos llevamos. A ver, Toño, dile, háblale a tu familia, por favor, que venga. Ya, ya, aquí está, aquí está, aquí está, ya. A ver, este, te la paso, mamá. Te lo pongo al señor. Mira, 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 vamos a hacer una cosa. Mejor mañana hay que hablar con papá, con tu papá. No, no, no me estés. Le marco a él y junto la llamada para que estemos los tres. Mejor te estoy cocilando, Toño, por favor. Te paso al señor. Te paso al señor. Que vengan a la casa. Aquí arreglamos. No vamos a arreglar por teléfono. Que vengan a la casa. No es que por teléfono no se va a poder arreglar nada, Toño. A ver, te lo paso. A ver, sí, sí, no, sí. No, sí. Sí, sí, sí. Creo que es mejor que vengan a la casa. Buenas noches, señor. Habla Mauricio. Sí, buenas noches. Es que se me está subiendo la presión, bien feo. ¿Habla el papá de José Antonio? No, soy su mamá. Buenas noches. Soy Mauricio, estoy también aquí con mi esposa Leticia. Somos los padres de Mariam. Ya le puso al tanto de la situación. Difícil. Nosotros estamos enojados, ¿verdad? Pero bueno, se habla de un embarazo de cinco meses. Este muchacho, la se conocieron en el Bereficentro. Y hace algún tiempo estuvo viniendo aquí a la casa de usted, aquí en Ayotla. Pero bueno, yo creo que un compromiso y una responsabilidad tan grande que es la paternidad no puede tomarse ni como una broma, ni como un juego, ni una falta de responsabilidad. Es lo que yo le estoy diciendo a José Antonio. Creo que hay que cumplir, hay que poner bien las cosas, porque dice que no se quiere casar. Yo le digo y se lo digo a usted. Si él toma la decisión de no casarse, yo se lo dije y se lo digo. Se olvida del hijo. Empezó con fregaderas de que prueba de paternidad y mi hija ya se hizo la prueba de paternidad. Que a mí también, desde ahí yo me enojé. Y se me hace una falta de respeto. Usted es mujer. Imagínese que en su momento y en su espacio, su marido o alguna persona le dijera Sí, estuve contigo, pero necesito una prueba de paternidad. Eso es una grosería. Sí, 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 lo entiendo. Mi hija Mariam tendrá muchos defectos, señora. Pero le digo, aquí le hemos enseñado el respeto. Yo no sé, José Antonio, ¿qué? La educación. Sí, no, también a José Antonio. No somos gente pudiente, ni mucho menos, pero somos una familia educada. Aquí está mi esposa, está llorando. Está que, bueno, ¿qué le puedo decir? Tenemos una situación bien compleja y bien difícil. Uy, nomás que se entere su papá. Yo quisiera hablar con su esposa. A ver, Leticia, ven para acá. Ven para acá, no, habla con la señora. Venga con la situación. Y deja de llorar, llorando, llorando, mija. No vamos a arreglar nada. Sí, ya me voy. Y la madre también está concertada. Bueno. Sí, bueno, señora. Buenas noches. Buenas noches. Es que es una situación muy... Yo te lo dije, José Antonio. Sí, estoy muy dedicada. A nosotros como padre nos metes en problema. Ahora imagínense cómo educó usted a su hijo. Mi pobre hija, ¿qué va a hacer? ¿Se ha puesto a pensar? Ese es el problema de lo que pasa. ¿Eh? No, es que no, 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 pues no puede ser posible. No, 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 no. O porque es usted la mamá de la madre ya por eso, ¿no? Sí, 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 pero es que no, no puede ser posible. ¿No usted no le dio principios a su hijo? ¿Eso no le dijo, cuídate este alma de canico? Eso siempre se le dijo, señora. Eso siempre, eso siempre se lo dijo. Eso siempre, siempre se le ha de cargo. Agua. Ahora, avienta la piedra y échate a correr, ¿no? Agua. Señora, me di como dice. El tiempo se va muy rápido, ¿eh? ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, sí, yo lo sé. ¿Qué va a pasar? Yo lo sé. Dígame, ¿qué va a pasar? ¿Van a responder? Sí, señora, sí, señora. Por eso, por esa parte no se preocupe. Por eso, ¿y cómo van a responder? ¿Le va a dar la vida a mi nieto? Las cosas se solucionan, señora. Las cosas se van a solucionar. Pues deme soluciones. No me diga, sí, señora, sí, señora. Deme soluciones. ¿Sí me puede pasar a mi hijo, por favor? ¿Me lo puede pasar, por favor? Estamos hablando. Vamos a hablar, pero no, en teléfono, mire, señora, por teléfono no vamos a poder arreglar nada. Tu nieto y mi nieto, estamos hablando de un animalito, señora. Yo lo sé, yo lo sé. Pero, así, no sé, por teléfono no vamos a poder arreglar nada. Bueno, usted entonces dígame cómo quiere arreglar las cosas, cómo quiere solucionarlas. Sí, necesito hablar con Toño, necesitamos hablar con su papá de Toño y vamos a ir. A su casa. Ajá. ¿Que va a venir a pedir la mano de mi hija o qué? ¿Los espero con platillos o qué? No, señora, no es eso, no es eso. No es eso, eso es lo más, lo más ignorante que puede decir una persona. ¿Sabes qué hizo lo cobarde? ¿Con las manos en la cintura? Dice que no tiene edad para casarse. ¡Qué fregón, no! ¡Qué fregón! Imagínese, ¿así educó a su hija? ¿Así? No, señora. No, señora, pero no sé cómo estuvieron las cosas entre ellos, no lo sabemos. No lo sabemos hasta que ellos digan, entre los dos, hasta que ellos digan las cosas. ¿Qué cosas? No sabemos y no por teléfono no se va a poder solucionar nada. Sí, pero si tuvo la edad suficiente para encamarse con mi niña, ¿no? Eso sí. Y usted lo va a aplaudir. Pero nada, no, 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 nada más es mi hija, no, nada más es mi hijo, señora, ¿eh? Es una retrasada. No, señora, me perdona. A mí no me grita, a mí no me grita, perra, ¿eh? Pues entonces, seremos familia y será por el miento. Sí, pero no me diga sí, señora, fíjese lo que está diciendo. No le voy a permitir que usted me hable de esa forma. Fíjese lo que está diciendo, señora. Me dijo perra, me dijo perra. Me está diciendo perra, señora. Pero como mujeres sabemos lo que hacemos. Bueno, ¿somos mujeres o vamos a ladrar? A ver, díganme. No, señora, somos mujeres y como mujeres sabemos lo que hacemos. No diga que soy una perra. No diga lo que está diciendo, señora, por favor. Escúcheme, escúcheme, porque nada más a ladrar y ladrar. Por eso, escúcheme usted, por favor, que quepa la prudencia en usted, señora. Pero fíjese lo que, permítame, fíjese lo que está diciendo, me está diciendo, me está ofendiendo a mí. Y me está diciendo perra, señora. Me está diciendo perra. Usted no se está ofendiendo por haber tenido a su hijo. No. Porque vino a faltarle el respeto a mi casa y a su familia. Somos mujeres, somos mujeres y sabemos lo que hacemos. ¿Usted puede defender a su chamaco? Yo lo sé. Hágalo preciso. Sí, yo lo sé que ese fue un error muy grande que cometió. Ajá, ¿sí? Y se va a seleccionar. Le estoy diciendo que se... Sí, sí, lógico, lógico, señora. Pero entiéndame, ¿cómo está hablando usted? ¿Qué quiere que entienda? ¿Y cómo estoy hablando yo? Ay, ¿y cómo está hablando? Usted está gritando, ni siquiera está hablando, señora. No, señora, no le estoy gritando, entiéndame. Usted no sabe hablar. Esa es mi forma de hablar. Pero usted me está insultando, me está diciendo que, perra, yo... Señor, por favor. ¡Sí, señora, por favor! Y está dando un retaño mental. ¿Eh? Por favor, señora, contrólese. Contrólese lo que usted está diciendo. ¿Eh? Contrólese, señora, por favor. Por favor. Por favor, se controle sus ideas para que el retaño mental. No, mire señora, las cosas... Como le estoy diciendo a su esposo, yo creo que está hablando mejor de su esposa que usted. Yo no sé para qué me la vas, Rubín. ¿Le puede pasar a su esposo, por favor? Sí, porque ya me estoy poniendo mal por su culpa. Y se lo voy a pasar. Ay, señora, por favor. Creo que me está poniendo mal. Ay, señora. Se la pasa. Así no se solucionan las cosas. Ya, carajo, ya. Es el mismo problema. A ver, señor. Porque no hablaste con su momento. A ver. Bueno. Sí, señor, mire. Es que las cosas se les solucionan, pero no así, señor. Ya lo decía. Ya lo decía un patrón que tuve en su momento cuando se pone a discutir dos mujeres. Estas son cuestión de gantes. Sí, pero la señora me insultó. Son cuestión de gantes. Me dijo, es perra, y no somos así. Yo le pido de la manera más atenta. Comuníqueme a su esposo. Comuníqueme a su esposo. Mi esposo no está ahorita, señor. Está afuera. Entiéndame. Necesitamos hablar con mi esposo también. Yo le voy a pedir un favor. Mire, si no está su esposo. Yo quería, y pregúntele, aquí está su hijo de testigo. Le dije, invita a los padres, vamos a hablar, pero también se niega, por eso le pedí que hablar por teléfono. Mire, señor. Ahora, escúcheme. Aquí solamente hay dos. Aquí, con su esposa, no se va a poder hablar. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Aquí hay dos caminos muy sencillitos y los vamos a resolver ahorita. Uno, su hijo se hace responsable de la paternidad y se casa con mi hija, como dictan los cánones de la sociedad y como tiene que ser. O el segundo camino. Él sabe de la puerta y créame, se lo juro, mire, por la virgencita de Guadalupe, que jamás vuelve a ver a mi hija, a Mariam, y mucho menos a su hijo o hija. Que se olvide. Que se olvide. Mire, ahorita no le puedo... Mire, vamos a hablar porque ahorita mi esposo está enterado. ¿Sí? Entonces, si esto, él se va a tener que enterar ahorita. ¿Sí? Él ahorita es capaz de venirse de donde está, porque esto que hizo él no está bien. ¿Sí? Entonces, por teléfono no vamos a poder solucionar nada. Pues no se puede ni en persona, no se puede ni por teléfono, no se puede bajo ninguna circunstancia. Mi hija tiene cinco meses de embarazo. ¿Sabe cuánto tiempo mi hija, y estuve hablando yo, para que este angelito viniera aquí y estuviera haciéndonos el honor de estar aquí en Ayocla? ¿Sabe cuánto tiempo? Si yo ni lo sabía, señor. Mi nombre es Mauricio, el señor está en los cielos. Mi nombre es Mauricio. A ver, Mauricio, entiéndame a mí, yo apenas ahorita me estoy enterando. Qué carajo, no puede ser, qué edad tiene su muchacho, qué edad tiene, qué carajo, tanta información que hay en los medios de comunicación de más vale prevenir y que te pongas el gorrito. Yo lo sé, señor, yo lo sé, pero a ver, vamos a hablar con mi hijo, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar con él, vamos a hablar con su hija, vamos a hablar con ustedes y ya ver qué soluciones vamos a poner. Yo ya le dije, los dos caminos, ven para acá, José Antonio, yo ya le dije, hay dos caminos, hable con su hijo, hay dos caminos, pero sí se lo digo, pasando esa puerta tiene que definir, no cumple con su responsabilidad, se olvida. Sí, yo lo entiendo, señor, yo lo entiendo, yo tengo dos hijas, yo tengo dos hijas, señora. Habla con tu mamá, porque yo tengo que con tu papá, tu mamá que parece mujer de mercado que no entiende nada, carajo. Ay, a ver, dámela, dámela. A ver, señor. Señor, te lo juro que me... A ver, señor, sí, señor, te estoy oyendo, estoy hablando bien con los señores y la señora fue la que me dijo que era una perra. Sí, ma. ¿Cómo me habló la señora, hijo? Sí, 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 ahorita no te creas que esto se va a quedar así, ahorita vas a ver, ahorita. O sea, ¿cómo me habló a mí la señora? O sea, eso no se dice, Toño, porque yo también le dije, yo tengo dos hijas, señora, y como mujeres sabemos lo que hacemos y lo que les inculcamos a nuestras hijas. Pues sí, mamá. Pero si no lo entiende así la señora, entonces... ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, no sé, no sé, ¿qué hago? Mira, mira, hay que, mira, hay que hablar con tu papá, nada más hablar con tu papá. Órale. A ver, ¿y qué piensas hacer tú? Tú, dime tú, ¿qué piensas hacer con Monce? Bueno. O sea, bueno, sí, ¿qué piensas hacer tú? Entonces, ¿qué hago? Pues, a ver, déjale, marco a mi papá, espérame. Y Monce. No me cuelgues, no me cuelgues. No, no te voy a colgar. ¿Sabes qué? Es que necesitas venirte para la casa. Mamá, a ver. Y que tu papá se venga para la casa. Mamá, a ver, a ver, le voy a marcar a mi papá, no sé dónde estoy, le voy a marcar y ahorita te marco, ¿va? Bueno. Sí, hijo. Mira, yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Sí, órale, pues. Ahorita te marco, sale. Sí, ahora ahí va. Bye. A tu mamá lo que le preocupa es la Monce. ¡Nada más! Dí la sorpresa, mi casquillo. Oye, oye, hay que hablar con tu papá. ¿Crees que tu papá le puede entrar a la broma? ¿Quiere entrar a la broma? ¡Me está escuchando! Ok, porque aquí estaría padrísimo que obviamente habláramos con él para que, para que. Ahorita lo enlazamos y diga, oye, ya me habló José Antonio, ya salió con su fregadera. ¿Qué vas a hacer? Sí, 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 te le diga, pero que mi papá, ahorita me está escuchando, me está escuchando. Ok. Que, que, que... Yo le digo que, pues, le llamo y que mi papá le diga que no sabe, que no sabía nada, que hasta ahorita... A ver, vamos a hacer una cosa. Dame el número de tu papá, nos ponemos de acuerdo con él, para darle continuidad a la broma. Mientras tanto, yo voy a la pausa. Vamos de regreso, 55709108. Es la multilínea para que hagas tu broma en el Panda Show. Estaremos de aquí hasta la medianoche. 55709108. O también puedes mandar un tuit, arroba, quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, arroba, yahoo.com. O también tu WhatsApp, adonde 55760panda. 55760panda. Escúchanos en línea a través de redfm921.com. O en directo y sin censura a través del pandasambrano.com. Regreso con el buen tocayo Pepe Toño. Oye, ya tenemos a tu papá, y dice que está pero puestísimo para echarle cookie. ¿Cómo se llama tu papá, compadre? Sí, es mi tocayo, es mi tocayo también. O sea que somos tres, José Antonio, que estamos en este momento. Exactamente. Tocayo, buenas noches. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, muy buenas noches. Tocayito, no me escuches por la radio, bájale, porque te recuerdo que está retrasada la señal. Y lo que escuches por el teléfono y por la radio es diferente. Oye, oye, tocayo, ¿cómo escuchaste a tu vieja, güey? No, se va a desmayar. Sí, pero se manchó, se manchó la señora Leticia, ¿eh? ¿Quién? ¿Viol de Gunda se manchó? Se manchó la Leticia. No mancha. Oye, Viol de Gunda, Leticia, que te manchaste, ¿ya viste? Que eres bien manchadita. No, es que yo soy la señora de la casa. ¿Quién es la señora de la casa? Se entiende que estamos en una situación difícil. Nuestra nena, Mariam, está embarazada cinco meses y este pata no quiere responder. Claro. ¿Tienes hijas? Tengo dos y muy guapa. Oye, dime, no, 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 más bien bien garras. Si estuvieras en una situación similar, ¿no te pondrías medio enojado? Más que eso, mi panda. Esa es la realidad de la vida. Y más como estamos planteando este escenario, esta novela, esta película, que tu hijo supuestamente no quiere responder porque dice que no tiene edad para casarse. Ese es el detalle. Pero como me dijo tu mamá, ya sabes que a los jamacos no les impulcas eso. Claro, ahora que el meollo del asunto, que todavía no lo sabemos nosotros, es que tiene otra mujer llamada Monserrat. No sé si lleguemos a ese punto. Pero a ver, supongamos que esto fuera verdad. Y te habla José Antonio y te dice, ¿sabes qué? Pues resulta que sí supiste de esta mujer con la que anduvo con Mariam o no. Sí, sí, sí. Yo mismo le dije que... O una u otra. Bueno, pues resulta que te enteraste, ya te habló por teléfono, te dice que está en Ayotla, los papás, todo lo que escuchaste, y que está embarazada Mariam. ¿Cómo reaccionarías? Híjole, pues, ni modo, le tiene que cumplir, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que le inculcamos, sí. ¿Neta? Sí. Mira, panda, es que aquí hay dos cosas muy importantes. Tú me lo acabas de preguntar. Yo también tengo esa. Yo también me emocionamos. Pero tus hijas están bien garritas, de no se les... Es lo bueno que tienes. Las conacieras me las contratarías de canes, por lo menos. ¿Cómo no? Sí, por lo menos, ¿eh? Necesito servicio doméstico en casa, tú dices. Ah, sí, te lo doy. Es mío, te lo doy. Oye. Va a ser lavado, es ingresado. A ver, ¿cómo vamos a manejar esto? Voy a regresar aquí a José Antonio. Pero, ¿cuál es tu idea? Tenemos dos opciones. Una, primero checar el temporritmo y comunicarte a tu esposa, donde supuestamente no estás con José Antonio, tu hijo. No, ya estoy en la calle. Claro, él te dio la noticia, tú te enojaste, lo mandaste a la fregada y le colgaste. Claro, exacto. Entonces, tú le hablas a tu esposa para decirle, oye, ¿ya te enteraste? No, pues no, ya me habló este hijo de Calimano. O sea, resulta que está ahí en Ayocla, está en Ayocla, ahí con la familia de esta muchacha. ¿Ves lo que pasó? Y que ella está embarazada y que en este final, no, 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 que lo arregle su problema. Esa sería la opción. Bueno, pareciera que es, bueno, así reaccionaría yo, ¿eh? De hecho, es así, así reaccionaría. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vámonos a eso. Yo te voy a marcar el teléfono o te voy a enlazar con tu esposa. La pregunta es, ¿lo hacemos por número privado o por número público? Privado porque ya le marqué yo de aquí, del teléfono de casa de ellos. Ok, ahora, ella va a decir de dónde me llamas. ¿Qué le vas a responder para que no nos cache por ahí, Tocayo? No, pues, le dices que ando exactamente que... No, 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 que yo junté la llamada con él y le estamos llamando. También, panda. A ver, pero espérate, José Antonio, si estamos quedando en otra cosa que va a entrar el solito ahorita, güey. Ah, ¿verdad? Panda, te estás equivocando. Que no produzca... ¿Qué digo? Que este baboso está... Lástima de nombrecito que tiene, Chay. Es lo que le digo. Ok, yo le llamo y que le estoy marcando desde un celular que tengo aquí un compañero que me lo prestó porque el mío se mojó. Perfecto. Entonces, voy a marcar de un teléfono, este... ¿No? Sí, desconocido. Pero no sea privado. Que no sea privado. Ah, que no sea privado. Ok. Sí, ¿para qué, para que yo le diga? No, es que el güey me prestó o AX. Mira, ahí te va a panda. Yo soy operador de taxi. Ah, ok. Porque tengo muchos amigos que me pueden utilizar el teléfono. Bueno, tono súper enojado. Tú imagínate, sí, que te esté hirviendo la sangre y tú le estás hablando para decirle qué hora, ¿no? Pero, aunque diga malas palabras, panda. Sí, pero nada más poquitas para apretar el delay. Para presionar, para presionar. Digo, si es necesario para darle color, órale, va y nosotros te tapamos. Listo, nos vamos a la segunda parte de la broma. Son ya cuatro minutos después de la hora. Estás atrapado en la red 92.1 FM. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Estopa. Ok. Pero imagínate, o sea, este cuate embarazó a la... Bueno. ¿Qué pasó, flaca? ¿Ya te habló ese güey? Sí, ya me habló. ¿Y yo ahora qué? ¿Ya me habló? Pues, haz de cuenta que me habló el señor, pero haz de cuenta que me habló la señora. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor te habló? El señor, el señor, su papá de María. El papá, supuestamente, el papá de María. Pero, ¿qué quiero decir? Se llama Mauricio. Que según que él se quiere, quiere, quiere que se case con su hija, saliendo de la ponte. ¿Quiere que se case con su hija? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Quién te dijo? Porque Toño me lo dijo apenas ahorita, me habló también. Yo lo mandé directamente, ya sabes, a dónde le corre. ¿Cómo? ¿Y para qué le colgaste el teléfono? Oye, pues, si ya sabes cómo soy. Yo se lo dije desde antes. ¿Tú qué le dijiste al señor este? No, pues, haz de cuenta que dijo que si no se casaba, me pasó a su esposa. Y que no, que mire, que usted... ¿Y cómo crees que me dijo la señora? Este hijo, pues, este hijo, siéndolo tú, ¿yo qué puedo hacer ahora? ¿Yo cómo lo voy a defender? ¿Cómo lo voy a defender? ¿Pero tú qué hago yo? ¿Cómo lo voy a defender? ¿Eso lo enseñé yo? No, no le enseñamos eso. No le enseñamos eso, yo sé, yo lo sé. Pero haz de cuenta que la señora me insultó, me dijo perra. ¿Y qué le dijiste tú? La mandé. A ver, señora, pasen a su esposa, yo creo que su esposa es más prudente que usted. Y ya me pasa el señor, no, pues, es que se tiene que casar, que si no se casa con ella... ¿Pero qué le dijiste? ¿Te dejaste que se insultara? No, la señora, le dije, señora, fíjese cómo me está hablando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjese cómo... A ver, ya hablaste, ¿dónde está Toño? No me ha hablado, no me ha... No me ha marcado. ¿Pero tú, Saba, qué hacemos? No me ha marcado. Dime, ¿qué hacemos? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué vamos a hacer? Pues tú, pues tú, yo quiero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? También es tuyo, no mamás mío, no me avientes así, avientes la bronca a mí también. Pero ya sabes cómo se pone, yo le colgué precisamente por lo mismo. ¿Pues Saba, qué quieres hacer? A ver. Pues no sé tú, ¿qué le dijiste? Pues que las cosas se tienen que solucionar. Pues sí, pero ¿cómo las solucionamos? A ver, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Casarse con ellas? ¿Y qué hacemos con Montserrat? Está loco, el señor está mal también, dice. Pero también su hija también. A ver, como mujeres que somos, a ver, ¿también su hija qué? O sea, ¿nada más, Toño? O sea, eso fue lo que yo le dije. O sea, nada más, Toño, entonces fíjate. ¿Ese es tu problema entonces, Flaca? Porque si ya te hablaste con la señora, tú solucionalo con la señora. Me mandó a hacer una perra. ¿Pero cómo te va a mandar por teléfono? ¿Y qué haces en estos casos? Me dijo, ay, dice, usted es una perra, dice. Le digo, señora, fíjese cómo me está hablando. Pues no va a quedar otra. No, no, como dijo, como el viejo dijo, si no se casa a su hijo con mi hija y si no responde como debe de ser y que no sé qué tanto y que willy willy. Él quiere que se case con ella y que responda. Y que si no, que no, que si no, que jamás va a volver a ver a su hija y que si tiene el nieto o nieta, que jamás los vamos a volver a ver. Yo se lo dije a Marian cuando yo le fui a dejar dinero. Amor, pero si yo te lo he dicho, ¿por qué no madura a tu hijo? No, Marian, Toño ya está con orte. Pero tu hijo, ¿por qué no madura? No sé, no sé. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Yo que lo proteje es cuando lo regaño y lo he mandado a proteger. Sí, sí. Pero ¿cómo? ¿Ahorita cómo lo protejo? ¿Ahorita qué hago? ¿Cómo lo protege? Que lo solucione, hermano, aunque te duele la alarma, ¿qué hace? ¿Y si le hacen algo? ¿Quién le va a hacer algo? ¿Qué no sabe de tener? ¿Quién le va a hacer algo? ¿Y si le hacen algo ellos? ¿Quién le va a hacer? ¿Dicente de ellos, el señor, la señora, y si le pasa algo y le hace algo? ¿Te preocupa? Sí, es lógico, porque es nuestro hijo, entiende. Pero si es así, ¿por qué no se pone a pensar desde antes? Tiene mamá, tiene hermana, ¿qué de poco se le enseña? Pero también, por eso, y también ella, ¿qué? O sea, nada más, ¿qué? ¿Tú sabes que como hombre? ¿Tú sabes que un hombre busca y busca y busca hasta 50? Te cuelgo de marca, para que responda. Déjale, Marco, está ahí, dice, ¿qué está? ¿Dónde está? Está en Ayotla, entiende. En la casa de... ¿Ahorita dónde estás tú? Está en su casa de ellos. Yo le pide el teléfono al... se me mojó mi teléfono. ¿Por qué se te mojó? Pues no sé. ¿Y ya no funcionó? Pues ya no funcionó. Pero ahorita, ¿qué hago? Entonces, le marco, le marqué, para que ahorita ahí mismo, que ya no se venga. Que se quede ahí, si el señor lo quiere tener ahí, que ahí se quede con él. Así de fácil y sencillo. Pero, ¿cómo se va a quedar ahí con el señor? ¿Entiende? ¿Cómo crees? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo se va a quedar ahí? Entonces, defiéndelo de otra manera, ¿qué le vas a hacer? ¿Vas a...? ¿Qué vas a hacer con él? Lo que él diga ya, lo que él solucione, que lo solucione. Y punto. ¿Para qué me...? ¿Para qué te marco entonces? ¿O para qué te estoy...? ¿Para qué me estás diciendo? Ya te pusiste de malas, viejo, por el pinche celular. Pero, ¿sabe qué ver con esto? Ay, viejo. ¿Qué quieres que yo solucione? A ver, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué? ¿No me estén recriminando cuando le pongo su... No le vas a poner ilusión a Nací. Pues, ¿qué quieres que le haga? Que le diga. A ver... Ay, sí, vente, hijo, ven. Yo te pago tu boda. ¿Qué? ¡No, viejo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso también es a la chamaca. ¿Por qué no entendió? Si yo cuando hablé con ella, ¿por qué no lo dejó? O por fin, ¿tienen la culpa la chamaca o no? Los dos tienen la culpa. Pero que no hablan bien tener la bronca, Toño. Le marco a ti, hijo, ahorita, a ver qué puedo hacer. Le marco a ti, hijo, y que te marquen. Porque yo... A mí no me diga. Yo te avisé desde antes y te comenté. ¿Por qué seguiste viendo a esta niña? ¿Qué va a hacer con Montse? No, pero ahorita que mejor se venga a la casa y a ver qué vamos a hablar con él. No, nada, que se venga a la casa, que se quede ahí ya con el señor ese. ¿A qué se va a quedar con ese señor, entiende? Que responda por sí, porque sí, que responda por ella. No puede responder, no va a poder responder. ¿Por qué? Porque está Montse, entiende. ¿En qué, Montse? ¿No te puedes acercar ahorita de ella? ¿Unos dos días, tres días en lo que se soluciona esto? ¿Cómo, quién, yo? Pues, ¿quién más? Montse va a seguir así, trabajando, va a seguir con él. ¿Quién defiende a tu hijo? ¿Yo lo defiendo? Yo no tampoco, yo no lo tampoco lo voy a defender. Y yo cuando lo regaño y le quiero decir, y le recrimino y no le doy. A ver, el problema siempre, ¿vamos a estar peleando por él o vamos a solucionar las cosas, como dices tú? Yo ya lo solucioné. A mí yo lo mandé a la goma. Ahorita le marco y que te marque. A ver, yo para mí, que se quede allá con ellos. Que se case. ¿Cómo se va a casar? ¿Entiende? Pues, ¿qué hago? ¿Cómo se va a casar? ¿Y Montse? Montse, ¿qué? ¿Entiende? Pues, ¿qué hago yo? ¿Entiende? Pues, también la otra metió con él. ¿Quién? Mariam, Mariam, para sí. No tenemos goza, ni a cuál irle, ni a cuál irle. Yo no sé por qué se metió con él. O sea, si yo ya había hablado con ella y le dije. Está bien, feo. Cuando fui, le dije, le dejé el dinero, le dije, ¿sabes qué? Toño ya está viviendo con Montse, por favor, ya déjalo de ver si ya no lo busques. Toma, acuérdese que lo prohibido es mejor. ¿Cómo? Acuérdate de eso. Lo prohibido es mejor. Pues, ¿sí? ¿Entiende? Como dices tú, lo prohibido es mejor. Pero, ¿entonces qué quieres? ¿Te corre a Montse? Le voy a marcar a ti, hijo. Le voy a marcar a ti, hijo. ¿Te corre a Montse? Ya, yo no sé. ¿La corres o no sé? Yo le marco a ti, hijo, ahorita. Correr, ¿entiende? Le marco a ti, hijo. Le marco. Bye. Suquito, loqui. Ay, viejo. Ay, viejo, yo no sé por qué te pones así, viejo. Ay, viejo. Ya la tenemos de las orejitas, no manches. No, 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 no. Ya sé el cierre de la broma, Pepe. Ya escuchaste a tu mamá y estamos pero en el clímax. No, pero oye, Pepe, pero sí. Te voy a decir algo de esto ya, ahora sí, abusando de lo que estamos, mi hijo está aquí, ¿no? A ver, ¿qué onda? Tengo una mujer que no merezco, la verdad es que me estoy pasando. ¿Tengo una mujer? ¿Por qué es muy linda esta María o qué onda? No, ¿quién, mi mujer? Sí. María del Carmen, aparte de linda es, me aguantó ya 25 años, este, panda. Yo era peor de lo que te puedes imaginar de un hombre. ¿Peor en qué sentido? ¿En qué sentido eras? En todo. Era muy borracho. Pero era muy borracho. ¿En serio? Sí, era muy borracho y me aguantó mi mujer. Y gracias a ella, ahorita, gracias a Dios. Soy, soy millonario de por lo menos de salud. Ah, ternurita, millonario de salud. Mira, cualita, en serio te lo digo, es que es una mujer que, que ahora, vamos, ya valoro de nueve, diez años para acá, tengo que valorarla, ¿no? Pero, pero, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se va, se va, se va, se va, este, panda, panda, panda. Ya, ponle un altar a tu vieja, compadre. No, quizá quisiera yo, pero no puedo. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué onda? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mira. A ver. A ver, les voy a hacer una pregunta. Aquí está la tercera en cuestión o la segunda, que es Monserrat. No, pero ella sí se embarca. No, no, espérense, no, primero escúchenme y después me dicen. Ok, ya veo. Yo no estoy diciendo que le hablemos a Monserrat, no. Ah, no, ok, ya veo. Yo quiero saber una cosa. A ver. ¿Monserrat vive en casa de ustedes? No, en mi casa. Ok. En la casa de mi hijo. ¿O trabaja con ustedes o cómo? No, a ver, déjame hablar a mi hijo. A ver. A ver. Hijo, a ver. Monserrat vive conmigo, mi casa, pero vivimos enfrente. Ok. Haz de cuenta que somos vecinos de la misma unidad. Ok. Entonces vivimos enfrente, por eso le dejaste cargo y etc. Entonces somos vecinos. Monserrat ahorita está trabajando, no va a poder contestar si es que quiere. No, 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 no queremos. ¿Cuál es mi propuesta? A ver. Supuestamente ya Antonio, a José le voy a poner al hijo y a Antonio le voy a poner al papá. Ok. Ya Antonio habló con el papá y ya dio la instrucción. Que se friegue y que cumpla. A tu mamá ya le demostramos que la situación está difícil, ya habló el papá, ya habló la mamá. Fueron contundentes o todo o nada, o te casas o te olvidas. Ok. Bueno, mi propuesta de terminar la broma es la siguiente, dos puntos y a par. Que le hables tú, José, diciéndole, oye mamá, ¿sabes qué? Pues ya me habló mi papá, ya me habló, me dijo que tengo que ser hombre, que tengo que cumplir. Ya escuchaste cómo está la mamá, ya escuchaste cómo está el papá. Aquí todo mundo me está regañando. Esta María me está llori, llori, chille, chille. Oye, ¿sabes qué? Pues me voy a casar, me voy a quedar aquí el lunes. El lunes nos vamos a ir al registro civil. Va. Pero mira cuál va a ser el clímax y el cierre de la broma. A ver. Le vas a pedir a tu mamá, porque tú ya no vas a regresar, güey. Le vas a pedir a tu mamá, la vas a encandilar, que ella tiene que ir a hablar a Monserrat para darle la noticia. ¿Cómo? ¿Qué noticia le va a dar? No sé, que a lo mejor te tuviste que ir a trabajar. Es que hay muchas formas, ¿no? Que te tuviste que ir a trabajar con la broma pasada a Monterrey, y que vas a regresar en unos meses. O supongamos que esto fuera real, que tu mamá diría, ¿qué le diría? Oye, pues fíjate que embarazó a otra. O de qué forma le vas a pedir que enfrente tu mamá la situación, porque tú no la vas a enfrentar. No, pues así, así, que ella se haga cargo, que le explique que voy a estar ausente. Porque haz de cuenta que hace como un mes me hicieron una propuesta de un viaje a Cancún. Ok. Y no quise ir, pero ya sabía. Y entonces, ahí le podemos decir que, si acuerdas del señor este de Cancún, me voy a ir y que le diga eso. No, no, no. A ver, me permites. Claro, Antonio, apórtale, apórtale. Mira, panda, ya tuvimos un detallito en la vida real de eso. Tuvimos un problemita. Y fue real, eso fue real. Entonces, ahorita lo estamos haciendo como broma. Yo creo también el poder que mi mujer se haga responsable. A ver qué hace con Monterrey. Que él ya no va a regresar. Como dices tú. Que ella le ponga solución. Toño, mi hijo ya no va a regresar a la casa. Ahorita él se va a poner a trabajar, se va a comprar ropa, le va a comprar ropa a Mariana. O sea, ya va a cambiar de casa. Claro. Automáticamente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y si le decimos que voy a vender el carro y de ahí voy a comprar algo y así. Lo que tú quieras. El chiste aquí, el cierre de la broma, es que tú le avientes la bronca a la mamá de que ella tiene que ser la portadora de la noticia con Mariana. Obviamente ella te va a decir, oye, espérate, es tu bronca. Y le va a decir, mamá, es que tengo muchos problemas. No escuchas cuántos problemas tengo. O sea, yo no estoy ahorita en situación para enfrentar a Monserrat. Por favor, ayúdame. Tú dile que ya me morí, que embaracé a otra mujer, lo que tú quieras. O sea, pero tú solucionalo. No, 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 no. Ahorita el papá queda afuera, ahora Antonio queda afuera, él ya te habló, ya te dio la instrucción, ya te regañó y te dijo, cumples, papá. Órale. Yo te voy a comunicar, José, por la misma línea de hace rato. La privada. Por la privada, ok. Voy a hacer segundo plano ahí, me dio el papá, pero aquí la situación es ver la reacción. Aquí la broma ya está consumada, es ver la reacción de cómo tu mamá va a enfrentar lo que le vas a pedir de que ella le diga a Monserrat de que, pues, ya no tiene güey. Y aparte que ya no vas a llegar. Eso va a ser lo chido. Marcamos las bromas en el Panda Show. Diecinueve minutos después de la hora marcamos. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Ahora en nuestra nueva casa, Grupo Radio Centro. 92.1 Radio Red. Vas, nervioso, ¿eh? Sí, qué, qué, qué. Ah, espero que... Bueno. Bueno. ¿Qué, jefa? ¿Qué pasó? ¿Qué talón, papá? Este, sí, hijo. ¿Qué te dijo? Sí. Pues sí se enojó, está molesto, hijo. Ah. Y hasta me peleo con él. ¿Qué te dijo? Pues que cómo, que cómo puede ser posible que de eso no te lo enseñamos, ni te lo inculcamos, ni nada de eso. Pues sí. Pues es que siempre te lo dijimos, Toño, que tienes dos hermanas. Sí. ¿Qué piensas hacer? ¿Te hablo? Bueno, mira, no voy a regresar a la casa. ¿Cómo? Ahorita, eh, ya no voy a regresar a la casa de mi papá, pues ya está enojado conmigo. Mamá va a hablar, como siempre. Ajá. Ajá. Me dijo, Anta, ¿de qué me iba a morir? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que soy un... Que soy un payaso. ¿Entendí? Ajá. Que soy un payaso, que cuando me enseñó eso... Sí, pues es que es la verdad, hijo. Que si me ve, me va a ver en mi mamá. No, no te vas a pegar, hijo, ¿no? ¿Cómo crees? Le duele al momento. Pues sí, pero... ¿Qué dice eso? Pues sí, pero... ¿Para esta entonces? A ver, ¿qué piensas hacer? Pues... Pues tener el hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué piensas hacer? Pues me voy a casar, mamá. ¿Qué quieres que haga? ¿Y Monte? Pues te la voy a tener que encargar. Pues le vas a decir algo, no sé, que me voy a ir de viaje o algo. ¿Cómo crees, Toño? No seas tonto. ¿Cómo te vas a casar con ella? No seas tonto. Pues, ¿qué hago? Es que te vas a... Y, Monse, si está embarazada, Monse, ¿qué vas a hacer? Pues ya, tú la mantienes. ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer? O sea, yo te mando al regazo para ella y, pues, voy a estar con Mariana. Pero dime, ¿con quién eres feliz? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Pues así quiero estar. ¿Ya no estás a gusto con Monse? No. Quiero estar con dos. ¿Cómo? Quiero estar con dos. No, Toño. No, Toño. No, ¿ya no quieres estar con Monse? Dime la verdad, Toño. Dime, dime lo que es y ya. Ya tengo muchos problemas ya con mi papá. O sea, no voy a poder contar a mi papá, Mariano, tú, Monserrat, el carro. No, lo que voy a hacer es que voy a tener que vender el carro y venderlo. Voy a decir a mi Dios que, pues, hasta ahí me voy a conseguir un trabajo por ahí. No sé. A ver, a ver, a ver, Toño. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo necesito, pues, que... ¿Quieres estar? A ver, ¿dónde quieres estar? Pues donde tengas que estar, mamá. ¿En dónde quieres estar? Pues con Mariano. Dime la verdad, bien, sí o no. Dime la verdad. ¿Puedes estar con las dos? Y luego, no puedes estar con las dos. ¿Por qué no? No puedes. ¿Por qué no lo puedes hacer con las dos? Voy a vender el carro, voy a vender el carro y voy a tenerlo... ¡Deja del carro! Espérate. Ya le dije al señor y que voy a... Aquí está todavía conmigo. Voy a vender el carro, este... Voy a hacer lo posible por salir adelante y con estos problemas. Pero, pues, no creo poder. No sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no crees poder? Pues no creo poder con todo. No, no sé qué voy a hacer. A ver, dime con quién quieres estar. Con las dos. No. No puedes. ¿Por qué no? A ver, va a aceptar ella y va a aceptar Montse. Y va a aceptar, Mariel, que estés con las dos. Me las voy a llevar a verdura de acá a las dos. O no sé, a ver qué. Estás, pero bien pendejo. ¿Cómo crees que las dos juntas? Estás mal, Toño. ¿Qué tienes en la cabeza o qué? ¿Qué? Decídete. ¿Con quién quieres estar? ¿Qué? No puedes vender el carro de la noche a la mañana. No lo puedes hacer. ¿Qué? Pues voy a tener que vender el carro. ¿Pues qué hago? ¿Por qué no vas? A ver, Toño. Yo voy a decir que te voy a vender el carro y ya. Toño, ya estaré hablando y hablé con tu papá. No. Ya está la recámara. Te está esperando, Mariel. Ya vete a dormir mañana, hacer otro día. Hola. Ya hablaste con tu mamá. A ver, Toño. A ver, Toño. No te puedes quedar ahí. Con Mariel. Comunícame, por favor. Buenas noches. Señor, a ver. Habla Mauricio. Ya estuve hablando con José Antonio, el padre. Ya estoy hablando con, aquí con mi yerno. No, no, no. ¿Sabe qué, señor? Es que no. Eso, eso que está haciendo, Toño, no está bien. Sí, 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 sí. No está bien. Bájenle. Se tomó una decisión y una decisión de familia. Los muchachos se casan el lunes. Él se va a quedar a vivir un tiempo, va a vender su carro. Y va a echar pantalones porque él se le haría adelante. A ver, ¿me puede pasar a mi hijo? La solución la vamos a poner. Pero, ¿me puede pasar a mi hijo, por favor? A ver, te habla tu mamá. A ver, ¿qué pasó? A ver, Toño. De viejo metiche. A ver, nada de viejo metiche. ¡Tu madre! ¡Ya, Toño! Toño. Como quieras, ¿eh? Toño, ¿te puedes venir a tu casa, por favor? No me puedo ir. Sí te puedes venir, Toño. Está chillando, tu mamá está llorando. Aquí están. Mira, Toño, ¿voy a ir hasta allá ahorita? Ajá. ¿Y te vienes conmigo? No quiero que venga. A ver, mi papá ya me mandó muchos kilómetros. Tu papá no te puede mandar a la goma. A ver, ya me mandó. ¿Y qué te dijo? A ver. Que ya no se iba a hacer responsable de mí, que ya no puedes conmigo y... Entonces, ¿y más qué? Pues le inventas algo, mamá. Le inventas algo que me voy a ir. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a inventar algo? Tú puedes venir, la verdad. Oye, ¿qué los señores no se ponen a pensar que yo también hablé con Marian y le dije la última vez que tú ya estabas conmigo? No, 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 ya saben que trabajo, ya saben de todo de mí. Me van a ir a buscar. ¿Quién? ¿Quién? El señor. ¿Cómo que te va a ir a buscar? ¿Cómo que te va a venir a buscar? Sí, es que... Sí, es que me voy. Aquí está el estrés afuera y ahí todo. O sea, no me puedo ir. Hasta el lunes que me case, me voy. ¿Hasta el lunes que qué? Que me case por el civil. Me voy a la casa. ¿Y luego? Pues dile a Montserrat que voy a ir a... Que voy a ir a... ¿Te acuerdas del señor que iba a ir... Que me iba a llevar a Cancún? Pues me dice que voy a ir a eso. A ver, coño, no le puedo mentir a Montse. Dile eso, yo le voy a decir eso. Le mientes y ya. Ya el lunes, ya este... Pues ya llevo a la casa y ya como si nada... ¿Y el lunes para qué? ¿Cómo como si nada? ¿Por qué no te puedes casar? ¿Entiende? Me están obligando a casarme. ¿Qué hago? No te pueden obligar, coño. Me están obligando con la prueba de fraternidad, con la prueba de un pedo. Me están obligando. Pero bueno... No, no pueden obligarte, coño. Que no pueden obligarte a casarte. Porque Marian sabía, sabía que tú ya vivías con Montse. Bueno, 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 bueno. Pues yo no sé cómo le voy a hacer. ¿Vale? No te he dicho lo peor. O sea, no te he dicho lo... Ay, aparte de algo. Aparte de eso. A ver, dime. Mi papá no aguantó, entonces, pues no sé si aguantes tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Decime cómo es Peter Panda Show! no se las eres señor no Se me subió la presión Carmen, Carmen Se me subió la presión Ay, a mí también se me subió la presión Pero de las mojas Eso me la paga Eso me la paga Ya, ya Me va yendo por todo México Pero me va Ya, no diganme que Dios, por favor María del Carmen, a ver Tengo mi delay muy corto Por favor, por favor Muchísimas gracias Se alivio Mamá, mamá Oye, no seas mala, por favor No me digas groserías, por favor No, 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 a ti no A ti no, a ti no, perdóname, pero a ti no No, no es que me lo vieras a mí No, 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 no No es que me lo vieras a mí México, pero tú ya ¿Qué puedo hacer? Pues moverte Oye, María del Dime por favorcito ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó Cura esta broma? Dímelo Te digo Se me subió la presión Mi engacho Que ya no podía ni respirar Oye, es que hicimos toda la historia Primero la noticia Después el papá Después la mamá Después tu marido Que participó Luego la vieja Mi marido también participó en el tour Tu marido también nos ayudó Déjate lo pongo A ver hijo de Orita Hijo de la fregada Espérame Me la paga porque me mintió del teléfono No, espérame Déjate lo pongo en la línea Tocayo Creo que te va a ir como en feria Tocayo Creo que hoy sí No sé en el tocayito ¿Cómo estamos, amor? Hijo de la fregada Me la paga Me la paga Por Diosito Canto Que me sudó Me sudó Todo Pero ya sabes Oye amor Mira, dos cosas muy importantes Aguantaste como buena mamá Pero No Toda la raza Te sacamos del grupo Antonio Te sacó del grupo Para que toda la raza Escuchara la broma Te enteró toda la raza, amor ¿Cuál raza? Toda la raza De la presa De toda la presa Todas tus amistades, compañera Ya Entonces Bueno, ya Pero es que Hijo de, de veras Es que Hasta más No te me dijo Perra la vieja Pues a poco no ladras No, espérate A ver, espérame Obviamente Obviamente teníamos Digo, yo Yo fui Yo hice el papá De Del Mauricio Así de Y vio el de Gunda Fue la señora Leticia Oye Vio el de Gunda A ver Habla con Habla con María del Carmen ¿Quién fue Leticia? Creo Creo que lo que más le dolió De toda la broma De toda la historia Del embarazo De Monserrat De todo Lo que más le dolió Fue el guagua Hola Carmen Hola, hola Buenas noches Hablamos o ladramos Híjole O sea Eso me Me puso Me puso A temblar Las manos Temblando ¿Sabes que tenemos Que lanzar a los tirovisones? Es como de repente En las bromas decimos No podía No podía llorar Cuando me dijeron eso Lloré Después de que discutí Con mi esposo Ay Ternurita Que se seque sus lágrimas Lloré Lloré Como no tiene una idea Cuando me pedí Con mi esposo Porque es mi hijo Pero a ver ¿Por qué lloraste? A ver Platícame Por mi hijo Porque pues ¿Cómo lo van a obligar A casarse Con una persona Que si yo ya había hablado Con ella Le había dicho Que dejara a mi hijo Que ya estaba Con esta persona Entonces pues Lógico Pero a ver Que tengo dos hijas Tengo dos hijas Imagínense Pero a ver Dime una cosa O sea Terminó la supuesta Leticia Y como ¿Cómo lloraste? O sea ¿Cómo es? Porque eso sí me preocupa No, sí lloré Lloré Porque Porque No me podía salir Todavía no me salían Las lágrimas Cuando acabé de hablar Con sus papás Supuestamente De esta señorita ¿Terminaste? Por eso Cuando empecé A discutir Con mi esposo Que qué íbamos A hacer con mi hijo Que él ya no lo podía Que lo mandó A la goma Mi hijo Fue cuando ya Me puse a llorar Hijo No, no Te pasaron Te pasaron O sea Que te pusiste Muy socia del ritmo Sí No, no Sí, sí Sí, sí Sí, sí Me dolió Me dolió Déjame decirte Déjame decirte Que el actor Intelectual de la broma Es tu hijo ¿Eh? Nada que ver Tu marido Para que después No lo vayas A regañarle Mucho menos Todo lo preparó Y todo Dile por qué Le hiciste la broma A tu mamá A tu cacho Dile por qué Porque Me cae mal Eso es lo No, hijo Ya sabes No A ver Déjame Tranquilito Cuando me dijiste Cuando me dijiste Lo de tu papá No podía No podía aguantarme La risa Porque ¿En dónde está, Antonio? ¿En dónde está El doctor? ¿Eh? ¿Allí en la condesa? Mi papá No sé Yo estoy aquí Por la condesa ¿Y tú dónde estás, Tocayo? ¿Dónde estás tú, Tocayo? Yo estoy exactamente Acá en la Guerrero Ándale Uno en la Guerrero Otro en la condesa ¿Y tú dónde estás, Carmen? En Iztapaluca Órale No, pues no Pero bueno Ahora sí que fue una chusa El actor intelectual Tu hijo Apoyó tu marido De verdad que te hicimos Rabiar Y yo creo que el cierre En la forma que le dijiste A tu hijo Aparte como que la ceraste Bueno, pero así se oye Espándate ¿No? Para cubrirte De tus groserías Qué grosera eres La neta, sí No, es que te lo juro 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 Así son todas las viejas De Iztapaluca No, no Es que yo no No, no soy así Pero ya cuando ¡Ah, no! No eres así Uy, de lo bueno Que no eres así No, te lo juro Que no soy así Nada más cuando Cuando reviento Sí, es cuando ya Es cuando ya Pregúntale nada más A mi hijo Y ya Oye, oye Tocayo José Antonio Esposo de Carmen Y cuando revienta ¿Cómo se pone? No, lo que pasa Es que es inevitable Mejor me agarro Y me salgo ya A estas alturas Del partido Bueno José Antonio Esposo Despídase de su esposita Adiós mi vida Te amo mi amor El público una vez más Gracias Gracias Estamos por todo Y esta broma Te la hizo tu hijo Porque obviamente Pues te quiere Te ama Y yo también Y gracias por estar con nosotros Mi amor Gracias por aguantarnos Ay, qué bonito Pero le hiciste llorar No, pues yo lo que te dije No, pero más Se manchó de ticha Mmm, bueno No pude vestir Más cuando Más cuando Más cuando me dijo Mi hijo Que ya no iba a regresar A la casa Pero, ¿por qué Vuelves a llorar? ¿Por qué? Imagínate unos calzones Menos que lavar En la casa Bueno, sí Ya, ya De por sí Ya no lavo nada de él Pero vive aquí Enfrente de mí Un platito menos Ahí que poner en la mesa Pues ni tanto, ¿eh? Porque viene a comer casi Es lo que te digo Semejante el abregón Y todo No es cierto Sabes que no es cierto Tocayo Despídase de mami Ándele Hijo Ahí al rato Ya no tarden en llegar Le vengo En la pista Bueno, yo quiero hacer Una pregunta A José Antonio Papá A José Antonio El hijo Y a la mamá La chillona Por favor Que los tres me digan ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Panda máquina Bueno Te lo juro Que me A ver, Toño Sí, Toño Te estoy oyendo Estoy hablando bien Con los señores Y la señora Fue la que me dijo Que era una perra Sí, ma ¿Cómo me habló La señora, hijo? ¿Cómo me habló? Ahorita no te creas Que esto se va a quedar así Ahorita vas a ver Ahorita Mira Mira, hay que hablar con tu papá Nada más hablar con tu papá Ahorita A ver ¿Y qué piensas hacer tú? Tú Dime tú ¿Qué piensas hacer con Montes? Bueno Bueno, sí ¿Qué piensas hacer tú? Entonces, ¿qué hago? ¿Y Montes? A ver, déjale marco a mi papá Espérame ¿Y Montes? No me cuelgues No me cuelgues No, no te voy a colgar ¿Sabes qué? Es que necesitas venirte para la casa Mamá A ver Tu papá se venga para la casa Mamá, a ver A ver Le voy a marcar a mi papá No sé dónde estoy Le voy a marcar Y ahorita te marco, ¿va? Bueno Sí, hijo Mira, yo te voy a apoyar En lo que tú decidas Sí, órale pues Ahorita te marco Sale ¿Sí? Bye Bye A tu mamá lo que le preocupa Es la Montes Nada más Dila, Soria Oye Oye Oye, hay que hablar con tu papá ¿Crees que tu papá le puede entrar a la broma? ¿Quiere entrar a la broma? Se está escuchando Ok, porque aquí estaría padrísimo Que obviamente habláramos con él Para que Para que Ahorita lo enlazamos y diga Oye Ya me habló José Antonio Ya salió con su fregadera No, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, se le diga Pero que mi papá Ahorita me está escuchando Me está escuchando Ok Que 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 Yo le digo que Pues le llamo Y que mi papá le diga Que no sabe Que no sabía nada A ver, vamos a hacer una cosa Dame el número de tu papá Nos ponemos de acuerdo con él Para darle continuidad a la broma Mientras tanto Yo voy a la pausa Vamos de regreso 55 70 90 Y uno Cero ocho Es la multilínea Para que hagas tu broma En el Panda Show Estaremos de aquí hasta la medianoche 55 70 90 Y uno Cero ocho También puedes mandar un tweet Arroba Quiero una broma Corre electrónico Quiero una broma Arroba Yajú Punto Y como también Tu Whatsapp Adonde 55 760 Panda 55 760 Panda Escúchanos en línea A través de Red FM Red FM Red FM921.com O en directo Y sin censura A través del Panda Red FM121.com Regreso con el Tocayo Pepe Toño Oye Oye ya tenemos a tu papá ¿Qué te manchaste a tu vieja wey? ¿Qué te manchaste a tu papá? Oye no se me hagas a tu mamá? Oye no se me hagas a tu mamá Oye no se me hagas a tu mamá No sabemos nosotros Es que tiene otra mujer llamada Monserrat No se si lleguemos a ese punto Pero a ver Supongamos que esto fuera verdad Y te habla José Antonio Y te dice ¿Sabes qué? Pues resulta que Si supiste de esta mujer Con la que anduvo Con Mariam O no Si 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 Bueno Yo mismo les dije Que O una u otra Bueno pues resulta que Este Te enteraste Ya te habló por teléfono Te dice que está en Ayotla Los papás Todo lo que escuchaste Y que está embarazada Mariam ¿Cómo reaccionarías? Híjole Pues sin modo Le tiene que cumplir ¿no? Si Porque eso es lo que le inculcamos Si ¿Neta? Si Mira Panda Es que Aquí hay dos cosas muy importantes Tú me lo acabas de preguntar Yo también tengo esta Yo también me emocionamos Pero Tus hijas están bien garritas No se les Es lo bueno que tienes Las conasieras Me las contratarías De carne por lo menos ¿Cómo no? Sí Por lo menos Necesito servicio doméstico En casa Tú dices Yo te lo doy Yo te lo doy Oye Va a lavado Es engraçado A ver ¿Cómo vamos a manejar esto? Voy a regresar aquí a José Antonio ¿Cuál es tu idea? Pero ¿cuál es tu idea? Tenemos dos opciones Una Primero checar el temporritmo Y comunicarte a tu esposa Donde supuestamente no estás con José Antonio Tu hijo No estoy en la calle Aclaro Él te dio la noticia Tú te enojaste Lo mandaste a la fregada Y le colgaste Exacto Entonces tú le hablas a tu esposa Para decirle Oye Ya te enteraste No pues no Ya me habló este hijo de Calimano Se resulta Está ahí en Ayocla Está en Ayocla Ahí con la familia De esta muchacha ¿Ves lo que pasó? Y que ella está embarazada Y que en este final No, no, no Que lo arregle su problema Esa sería la opción Pareciera Pareciera que es Bueno Así reaccionaría yo De hecho es así Así reaccionaría Ok, perfecto Entonces bueno Vámonos a eso Yo te voy a marcar el teléfono O te voy a enlazar con tu esposa La pregunta es ¿Lo hacemos por número privado O por número público? Privado porque ya Ya le marqué yo de aquí Del teléfono De casa de ellos Ok Ahora Ella va a decir De dónde me llamas ¿Qué le vas a responder Pa' que no nos cache por ahí Tocayo? No, pues Le dices que ando Exactamente Que Porque No, no, no Que yo junté la llamada Con él Y le estamos llamando También, panda A ver, pero espérate José Antonio Si estamos quedando En otra cosa Que va a entrar el solito Ahorita, güey Ah, verdad Panda Te estás equivocando Que no produzca Te digo Que este baboso Lástima de nombrecito Que tiene Es lo que le digo Yo le llamo Y que se le estoy marcando De un celular Que tengo aquí Un compañero Que me lo prestó Porque el mío Se mojó Perfecto Entonces voy a marcar De un teléfono Este Que Desconocido Que no sea privado Ah, que no sea privado Ok Sí, para qué Para que yo le diga No, es que el dueño Me prestó O AX Mira, ahí te va a mandar Yo soy operador De taxi Ok Tengo muchos Muchos amigos Que me pueden Tratar el celular Bueno Tono súper enojado Tú imagínate Así que te esté Herviendo la sangre Y tú le estás hablando Para decirle Que o no Aunque diga malas palabras Panda Sí, pero nada más poquitas Para apretar el delay Para personal Para personal Digo, si es necesario Para darle color Órale, vale Nosotros te tapamos Listo Nos vamos a la segunda parte De la broma Son ya cuatro minutos Después de la hora Estás atrapado en la red 92.1 FM Las bromas En el Panda Show Bromas Estorba Ok Pero imagínate O sea, este cuate Embarazó a la Pasa 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 Bueno ¿Qué pasó, flaca? ¿Ya te habló ese güey? Sí, ya me habló ¿Y yo ahora qué? Ya me habló Pues, haz de cuenta Que me habló el señor Pero haz de cuenta Que me habló la señora ¿Cuál señor? ¿Cuál señor te habló? El señor El señor El papá de María El papá Supuestamente El papá de María Pero qué quiere Se llama Mauricio Que según que él Se quiere 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 que se case Con su hija Saliendo de la puerta ¿Quiere que se case Con su hija? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Quién te dijo? ¿Cómo? Porque Toño Me lo dijo Apenas Ahorita Me habló también Yo lo mandé Directamente Ya sabes a dónde Le cuelgo ¿Cómo? ¿Y para qué Le cuelgaste Es el teléfono? Oye Pues, si ya sabes Cómo soy Yo se lo dije Desde antes ¿Tú qué le dijiste Al señor este? No Pues, haz de cuenta Que dijo Que si no se casaba Me pasó a su esposa Y que no Que mire Que usted ¿Cómo crees Que me dijo la señora? Este hijo Pues, este hijo Defiéndolo tú ¿Yo qué puedo hacer ahora? ¿Yo cómo lo voy a defender? ¿Cómo lo voy a defender? ¿Pero tú qué hago yo? ¿Cómo lo voy a defender? ¿Eso lo enseñé yo? No No le enseñamos eso ¿Y entonces? No le enseñamos eso Yo sé Yo lo sé Pero haz de cuenta Que la señora Me insultó Y me dijo Perra ¿Y qué le dijiste tú? La manté A ver, señora Pásenme a su esposa Yo creo que su esposa Es más prudente Que usted Y ya me pasa el señor No, pues es que Se tiene que casar Que si no se casa Con ella ¿Pero qué le dijiste? ¿Te dejaste que se insultara? No La señora Le dije Señora Fíjese cómo Me está hablando Bueno, ¿y qué vamos a hacer? A ver, ya hablaste ¿Dónde está Toño? No me ha hablado No me ha No me ha marcado ¿Qué hacemos? No me ha marcado Dime, ¿qué hacemos? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué vamos a hacer? Pues tú Pues tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? También es tuyo No nomás mío No me avientes así Y avientes la bronca A mí también Pero ya sabes Cómo se pone Si yo le colgué Precisamente por lo mismo Pues ahora ¿Qué quieres hacer? A ver Pues no sé tú ¿Qué le dijiste? Pues que las cosas Se tienen que solucionar Pues sí Pero ¿cómo las solucionamos? A ver ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Casarse con ellas? ¿Y qué hacemos con Montserrat? Está loco El señor está mal también Dice Pero también su hija también A ver Como mujeres que somos A ver ¿También su hija qué? ¿Qué? ¿O sea Nada más Toño? Eso fue lo que yo le dije O sea Nada más Toño Entonces Fíjate ¿Ese es tu problema? ¿Ese es tu problema? ¿Ese es su de acá? Porque si ya te hablaste con la señora Tú solucionalo con la señora Me mandó a hacer una perra ¿Pero cómo? ¿Cómo te va a mandar por teléfono? ¿Y qué haces en estos casos? ¿Sí? Es una perra Dice Le digo Señora Fíjese cómo me está hablando Pues no va a quedar otra No, no Como dijo Como el viejo dijo Si no se casa a su hijo con mi hija Y si no responde como debe de ser Y que no sé qué tanto Y que güey güey Él quiere que se case con ella Y que responda Y que si no Que no Que jamás va a volver a ver a su hija Y que si tiene nieto o nieta Que jamás les vamos a volver a ver Yo se lo dije a Marian Cuando yo le pida de dejar dinero Amor, pero si yo te lo he dicho ¿Por qué no madura a tu hijo? No, Marian, Toño ya está conmorte ¿Por qué no madura a tu hijo? Pero tu hijo, ¿por qué no madura? No sé, no sé Sí, yo lo sé Yo lo sé Yo que lo proteje cuando lo regaño Y luego mandando a proteje Sí, sí Pero ¿cómo? ¿Ahorita cómo lo protejo? ¿Ahorita qué hago? ¿Cómo lo proteje? Que no solucione Aunque te doy la norma ¿Qué hace? ¿Y si le hacen algo? ¿Quién le va a hacer algo? ¿Qué no sabe de tener? ¿Quién le va a hacer algo? ¿Y si le hacen algo ellos? ¿Quién? ¿Quién le va a hacer? ¿Defente de ellos? El señor, la señora ¿Y si le pasa algo? ¿Y le hace algo? ¿Te preocupa? Sí, es lógico Porque es nuestro hijo ¿Entiende? Pero si es así ¿Por qué no se pone a pensar desde antes? Tiene mamá Tiene hermana ¿Qué? ¿A poco eso le enseña? Pero también por eso ¿Y también ella qué? O sea, nada más eso ¿Tú sabes que como hombre? ¿Tú sabes que un hombre busca y busca y busca? Te cuelgo y le marco Para que responda Déjale marco Está ahí Dice que está ¿Dónde está? Que está en Ayotla Entiende En la casa ¿Ahorita dónde estás tú? Está en su casa de ellos Yo le pide el teléfono Se me mojó mi teléfono ¿Por qué se te mojó? Pues no sé ¿Y ya no funcionó? Pues ya no funcionó Pero ahorita ¿Qué hago? Entonces Le marco Para que ahorita Ahí mismo Que ya no se venga Que se quede ahí Si el señor lo quiere tener ahí Que ahí se quede con él Así de fácil De sencillo ¿Pero cómo se va a quedar ahí Con el señor? Entiende ¿Cómo crees? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo se va a quedar ahí? Entonces Defiendan De otra manera ¿Qué le vas a hacer? Vas a ¿Qué vas a hacer con él? Lo que él diga ya Lo que él solucione Que lo solucione Y punto ¿Para qué me Para qué te marco entonces? ¿O para qué me traje de ti? Ya te pusiste de malas Viejo Por el pinche celular Pero es mal ¿Qué ver con esto? Ay viejo ¿Qué quieres que yo solucione? A ver ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué? No meter Recriminando Cuando le pongo No le vas a poner Luzión a Nací Pues no ¿Qué quieres que le haga? Que le diga A ver Ay sí Vente hijo Desde antes Y te comenté ¿Por qué Seguiste viendo A esta niña? ¿Qué va a hacer con Monse? No Pero ahorita Que mejor se venga a la casa Y a ver Que vamos a hablar con él A la casa Que se quede ahí Ya con el señor Este ¿A qué se va a quedar con ese señor? ¿Entiendes? Pues que sí Que responda No puede responder No va a poder responder ¿Por qué? Porque está Monse Entiende ¿En qué Monse No te puedes acercar Ahorita de ella? Unos dos días Tres días En lo que se soluciona esto ¿Cómo? ¿Quién? ¿Yo? Pues ¿Quién más? Monse Va a seguir así Trabajando Va a seguir con él ¿Quién defiende a tu hijo? ¿Quién defiende a tu hijo? ¿Yo lo defiendo? Yo no tampoco Yo no lo tampoco Lo voy a defender Porque eso Yo cuando lo regaño Y le quiero decir Y le recrimino Y no le doy A ver El problema siempre ¿Vamos a estar peleando por él? ¿O vamos a solucionar las cosas? Como dices tú Yo ya lo solucioné Y yo lo mando Ahorita le marco Y que te marque A ver Yo para mí Que se quede allá con ellos Que se case ¿Cómo se va a casar? ¿Entiende? Pues ¿Qué hago? ¿Cómo se va a casar? ¿Y Monse? ¿Monse qué? ¿Entiende? Pues ¿Qué hago yo? ¿Entiende? Pues también la otra Fletió con él ¿Quién? Mariam Mariam Pues tenemos dos Ni a cuál irle Ni a cuál irle Yo no sé Por qué Se metió con él O sea Si yo ya había hablado Con ella Y le dije Cuando fui Le dije Y le dejé el dinero Le dije ¿Sabes qué? Toño ya está viviendo Con Monse Por favor Ya déjalo de ver Y ya no lo busquen Te recibo más Te acuerdas Que lo prohibido Es mejor ¿Cómo? Lo prohibido Es mejor Pues sí ¿Entiende? Como dices tú Lo prohibido Es mejor Pero entonces ¿Qué quieres? ¿Te corre a Monse? Le voy a marcar a Chico Le voy a marcar a Chico ¿Te corre a Monse? Ya yo no sé ¿La corres o no sé? Yo le marco a Chico Ahorita le ponemos Correr ¿Entiende? Ahorita le marco a Chico Le marco Bye Ay viejo Ay viejo Yo no sé ¿Por qué te pones así viejo? Ay viejo Ya la tenemos De las orejitas No manches No No Ya sé el cierre de la broma Pepe Ya escuchaste a tu mamá Y estamos pero en el clímax No Pero oye Te voy a decir algo Ya Tengo una mujer que no merezco La verdad es que me estoy pasando Tengo una mujer Porque es muy linda esta María ¿O qué onda? No ¿Quién? ¿Mi mujer? Sí María del Carmen Aparte de linda es Me aguantó ya 25 años Yo era Peor de lo que te puedes imaginar De un hombre ¿Peor en qué sentido? ¿En qué sentido eras? En todo Era muy borracho Era muy borracho ¿En serio? Sí, era muy borracho Y me aguantó mi mujer Y gracias a ella Soy millonario De por lo menos de salud Gracias a Dios Ternurita Millonario de salud Mira, patita En serio te lo digo Es que es una mujer Que ahora Vamos Ya valoro De nueve, diez años para acá Tengo que valorarla ¿No? Pero ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda, panda, panda, panda! Ya, ponle un altar a tu vieja Compadre No, pues ya quisiera yo Pero no puedo ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué onda? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mira A ver A ver Les voy a hacer una pregunta Aquí está la tercera en cuestión O la segunda Que es Monserrat No, pero ella sí se embarca No, no Espérense No, primero escúchenme Y después me dicen Ok, ya Yo no estoy diciendo Que le hablemos a Monserrat Ah, no Ok, yo quiero Yo quiero saber una cosa A ver ¿Monserrat vive en casa de ustedes? No, en mi casa Ok En la casa de mi hijo O trabaja con ustedes O cómo No, a ver Déjame hablar a mi hijo A ver Hijo A ver Monserrat vive conmigo Ok En mi casa Pero vivimos en frente Ok Hace cuenta que somos vecinos De la misma unidad Ok Entonces vivimos en frente Por eso le dejaste cargo Y etc Entonces somos vecinos Monserrat ahorita está trabajando No va a poder contestar Si es que quiere No, no, no No queremos ¿Cuál es mi propuesta? A ver Supuestamente ya Antonio A José le voy a poner al hijo Y a Antonio le voy a poner al papá Ok Ya Antonio habló con el papá Y ya dio la instrucción Que se friegue Y que cumpla A tu mamá ya le demostramos Que la situación está difícil Ya habló el papá Ya habló la mamá Fueron contundentes O todo o nada O te casas O te olvidas Ok Bueno Mi propuesta de terminar la broma Es la siguiente Dos puntos Y apart Que le hables tu José Diciéndole Oye mamá Sabes que Ya me habló mi papá Ya me habló Me dijo que tengo que ser hombre Que tengo que cumplir Ya escuchaste como está la mamá Ya escuchaste como está el papá Aquí todo mundo me está regañando Esta María me está llori llori Chille chille Sabes que Este Pues me voy a casar Voy a quedar aquí el lunes El lunes Nos vamos a ir al registro civil Va Pero mira cuál va a ser el clímax Y el cierre de la broma A ver Le vas a pedir a tu mamá Porque tú ya no vas a regresar Güey Le vas a pedir a tu mamá La vas a encandilar Que ella Tiene que ir a hablar a Monserrat Para darle la noticia ¿Qué noticia le va a dar? No sé que a lo mejor Te tuviste que ir a trabajar Es que hay muchas formas Que te tuviste que ir a trabajar Con la broma pasada a Monterrey Y que vas a regresar En unos meses O Supongamos que esto fuera real Que tu mamá ¿Qué le diría? Oye pues fíjate Que embarazó a otra O de qué forma Le vas a pedir Que enfrente tu mamá La situación Porque tú no la vas a enfrentar No Pues así Que ella te haga cargo Que le explique Que voy a estar ausente Porque das de cuenta Que hace como un mes Me hicieron una propuesta De un viaje a Cancún Ok Y no quise ir Pero ella sabía Y este Entonces Ahí le podemos decir Que Si acuerdas del señor este de Cancún Pues me voy a ir Y que le diga eso No, no, no A ver Me permites Claro Antonio Apórtale, apórtale Mira panda Ya tuvimos un detallito En la vida real De eso Tuvimos un problemita Y fue real Eso fue real Entonces ahorita Lo estamos haciendo Como broma Yo creo también El poder Que mi mujer Se haga responsable A ver que hace Como un cerrado Que él ya no va a regresar Como dices tú Que ella Le ponga solución Antonio Mi hijo ya no va a regresar A la casa Ahorita él Se va a poner a trabajar Se va a comprar ropa Le va a comprar ropa a Mariana O sea Ya va a cambiar de casa Automáticamente Y si le decimos Y si le decimos Que voy a vender el carro Y de ahí voy a comprar algo Y así Lo que tú quieras El chiste Aquí el cierre de la broma Es que tú le avientes La bronca A la mamá De que ella tiene que ser La portadora de la noticia Con Mariana Obviamente Él te va a decir Oye Pérate esto bronca Y le voy a decir Mamá Es que tengo muchos problemas No escuchas Cuántos problemas tengo O sea Yo no estoy ahorita En situación para enfrentar A Monserrat Por favor Ayúdame Tú dile Que ya me morí Que embaracé otra mujer Lo que tú quieras O sea Pero tú solucionalo Va 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 Bueno Se habla de un embarazo De cinco meses Este muchacho La se conocieron En el Bereficentro Y hace algún tiempo Estuvo viniendo Aquí a la casa de usted Aquí en Ayotla Pero bueno Yo creo que un compromiso Y una responsabilidad Tan grande Que es la paternidad No puede tomarse Ni como una broma Ni como un juego Ni una falta De responsabilidad Es lo que yo le estoy diciendo A José Antonio Creo que hay que cumplir Hay que poner bien las cosas Porque dice Que no se quiere casar Yo le digo Y se lo digo a usted Si él toma la decisión De no casarse Yo se lo dije Y se lo digo Se olvida del hijo Empezó con fregaderas De que prueba de paternidad Y mi hija ya se hizo La prueba de paternidad Que a mí también Desde ahí yo me enojé Y si me hace una falta De respeto Usted es mujer Sí, 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 sí Lo entiendo Imagínese que en su momento Y en su espacio Su marido O alguna persona Le dijera Sí, estuve contigo Pero necesito Una prueba de paternidad Eso es una grosería Sí, sí, sí Lo entiendo Mi hija Mariam Tendrá muchos defectos Señora Pero le digo Aquí le hemos enseñado El respeto Yo no sé José Antonio ¿Qué? La educación Sí, no También la José Antonio No somos gente pudiente Ni mucho menos Pero somos unas Somos una familia educada Aquí está mi esposa Está llorando Está que Bueno ¿Qué le puedo decir? Tenemos una situación Bien compleja Y bien difícil Uy Nomás que se entere De su papá Yo quisiera hablar Con su esposa A ver Leticia Ven para acá Ven para acá Habla con la señora Con la situación Y deja de llorar Llorando Llorando Mi hija No vamos a arreglar nada Sí, ya La madre también Está concertada Bueno Sí, bueno señora Buenas noches Buenas noches Es que Es una situación Muy Muy complicada Sí, yo muy dedicada A nosotros Como padre Nos metes en problema Ahora imagínese Cómo educó Usted a su hijo Mi pobre hija ¿Qué va a hacer? ¿Se ha puesto a pensar? Ese es el problema De lo que pasa ¿Eh? No ¿Te estoy hablando? No, no, no Pues no puede ser posible No, no, no Porque es usted La mamá de la madre Ya por eso, ¿no? Sí, sí, sí Pero es que No, no puede ser posible ¿No usted no le dio Principios a su hijo? ¿No le dijo Cuídate este arma De canico? Eso siempre se le dijo Señora Eso siempre Eso siempre se lo dijo Eso siempre Siempre se le dijo Agua Ahora, adienta la piedra Y esa te acorre, ¿no? Agua ¿Cinco meses? Señora, ¿me di como dices? El tiempo se va muy rápido ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, sí, yo lo sé ¿Qué va a pasar? Yo lo sé Dígame, ¿qué va a pasar? ¿Van a responder? Sí, señora Sí, señora Por eso, por esa parte No se preocupe ¿Cómo van a responder? ¿Le va a dar la vida a mi nieto? Las cosas se solucionan, señora Las cosas se van a solucionar Pues deme soluciones No me diga Sí, señora Sí, señora Deme soluciones ¿Me lo puede pasar a mi hijo, por favor? ¿Me lo puede pasar, por favor? Estamos hablando Vamos a hablar Pero no En teléfono Mire, señora Por teléfono No vamos a poder arreglar nada Un nieto y mi nieto Estamos hablando de un animal Sí, yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé ¿Y entonces? Pero Así, no sé Por teléfono No vamos a poder arreglar nada Bueno Usted, entonces, dígame ¿Cómo quiere arreglar las cosas? ¿Cómo quiere solucionarlas? Sí, dígame Necesito hablar con Toño Ajá Necesitamos hablar con su papá de Toño Hubiera hablado con él antes Y vamos a ir a su casa Ajá ¿Que va a venir a pedir la mano de mi? ¿O qué? ¿Los espero con platillos? ¿O qué? No, señora No es eso No es eso No es eso Eso es lo más Lo más ignorante ¿Qué es lo que dijo el cobarde? Puede decir una persona ¿Sí? ¿Sabe qué hizo lo cobarde? Con las manos en la cintura Dice que no tiene edad para casarse ¡Qué fregón, ¿no? ¿Qué fregón? Imagínese ¿Así educó a su hijo? ¿Así? No, señora No, señora Pero no sé cómo estuvieron las cosas Entre ellos No lo sabemos No lo sabemos Hasta que ellos digan Entre los dos Hasta que ellos digan las cosas ¿Qué cosas? No sabemos Y no por teléfono No se va a poder solucionar No Sí, pero si tuvo la edad Suficiente para encamarse con mi niña, ¿no? Eso sí Yo lo Y usted lo va a aplaudir Pero nada No, no, nada más es mi hija No, nada más es mi hijo, señora Es una retrasada No, nada más es mi hijo, ¿eh? Mujer, cálmate Que te comunique el marido Y yo hablo con él Señora 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 No, nada más es mi hijo Así como mujeres que somos Como mujeres que somos No, señora Permítame Como mujeres que somos Somos mujeres A ver La mujer La mujer tiene que tener respeto A sí misma A mí no me grita A mí no me grita, perra ¿Eh? No, no A mí no me grita Yo aquí soy la señora de la cátedra Puedo gritar aquí, vieja bruja ¿Eh? Ahora me dijo vieja bruja y perra La afectada es mi hija, ¿eh? Seremos familia Sí, señora Yo la comprendo Porque yo tengo dos hijas Bueno Pues entonces Seremos familia Sí Pero no me diga sí, señora Fíjese lo que está diciendo No le voy a permitir Que usted me hable de esa forma Fíjese lo que está diciendo, señora Me dijo perra Me dijo perra Me está diciendo perra, señora Pero como mujeres sabemos Lo que hacemos Bueno ¿Somos mujeres o vamos a ladrar? A ver, dígan No, señora Somos mujeres Ajá Y como mujeres Somos lo que sabemos Lo que hacemos Por eso No diga que soy una perra No diga que soy una perra No diga que soy una perra Fíjese lo que está diciendo, señora Por favor Escúcheme Escúcheme Porque nada más está ladrilla Por eso Escúcheme Escúchese usted Por favor Que quepa la prudencia En usted, señora Por eso Pusca Pero fíjese lo que Permítame Permítame Fíjese lo que está diciendo Me está diciendo Me está ofendiendo a mí Y me está diciendo perra Señora Me está diciendo perra Usted no se está ofendiendo Por haber tenido a su hijo Porque vino a faltarle Señora Señora Somos mujeres Somos mujeres Y sabemos Lo que hacemos ¿Usted puede defender a su chamaco? Yo lo sé Hágalo preciso Yo lo sé Que ese fue un error Muy grande Que cometió ¿Sí? Y se va a seleccionar Le estoy diciendo Que se Sí Sí Lógico Lógico, señora Pero entiéndame ¿Cómo está hablando usted? ¿Y cómo estoy hablando yo? Ay ¿Y cómo está hablando? Usted está gritando Ni siquiera está hablando Señora No le estoy gritando Entienda a mí Usted no sabe hablar Esa es mi forma de hablar Pero usted me está insultando Me está diciendo Que perra Yo Señor por favor ¿Y está dando como retraso oriental? ¿Eh? Por favor señora Contrólese Contrólese señora Por favor ¿Se controla en sus ideas Para que le esté lamentando No Mire señora Las cosas Como le estoy diciendo Ay Dios mío Yo creo que Está Está hablando Mejor sus cosas Que usted Dios mío Yo no sé Para qué me la pasa ¿Le puede pasar a su especie Por favor? Sí Sí Porque ya me estoy poniendo mal Por su culpa Y se lo voy a pasar Ay señora Por favor Creo que me está poniendo mal Ay señora Cálmese por favor Así no se solucionan las cosas Ya carajo Ya Es el mismo problema A ver señor Porque no hablaste En su momento Bueno Sí señor Mire Es que Las cosas se los solucionan Pero no así señor Ya lo decía Ya lo decía Un patrón que tuve En su momento Cuando se pone a discutir Dos mujeres Estas son cuestión de ganas Son cuestión de ganas Son cuestión de ganas Yo le pido de la manera más atenta Comuníqueme a su esposo Comuníqueme a su esposo Mi esposo no está ahorita señor Está afuera Entiéndame Necesitamos hablar con mi esposo también Porque Yo le voy a pedir un favor Mire si no está su esposo Yo quería Y pregúntele Aquí está su hijo de testigo Le dije invita a los padres Vamos a hablar Pero también se niega Por eso le pedí que hablar Por teléfono Mire señor Ahora escuchen Aquí solamente hay dos Aquí Con su esposa No se va a poder hablar Déjeme hablar Déjeme hablar Aquí hay dos caminos Muy sencillitos Y los vamos a resolver ahorita Uno Su hijo se hace responsable De la paternidad Y se casa con mi hija Como dictan los cánones De la sociedad Y como tiene que ser O el segundo camino Él sabe de la puerta Y créame Se lo juro Mire Por la virgencita de Guadalupe Que jamás Vuelve a ver a mi hija A Mariam Y mucho menos A su hijo o hija Que se olvide Mire señor Que se olvide Ahorita no le puedo Mire Vamos a hablar Porque Ahorita mi esposo Está enterado ¿Si? Entonces Si Esto Él se va a tener que enterar Ahorita ¿Si? Él ahorita Es capaz de venirse De donde está Porque esto que hizo él No está bien ¿Si? Entonces Por teléfono No vamos a poder Solucionar Nada Pues no se puede No se puede Ni en persona No se puede Ni por teléfono No se puede Bajo ninguna circunstancia Mi hija tiene 5 meses de embarazo ¿Sabe cuánto tiempo Mi hija Y estuve hablando yo Para que este angelito Viniera aquí Y estuviera Haciéndonos el honor De estar aquí En Ayocla ¿Sabe cuánto tiempo? Si yo ni lo sabía Señor Mi nombre es Mauricio El señor está a los cielos Mi nombre es Mauricio A ver Mauricio Entiéndame a mí Yo apenas ahorita Me estoy enterando ¿Qué carajo? No puede ser ¿Qué edad tiene su muchacho? ¿Qué edad tiene? ¿Qué carajo? Tanta información Que hay en los medios De comunicación De más vale prevenir Yo lo sé Que te pongas el gorrito Yo lo sé Pero a ver Vamos a hablar ¿Qué carajo? Haciendo este tipo de cosas No puede ser Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar con él Con él Vamos a hablar con su hija Vamos a hablar con ustedes Y a ver ¿Qué solución le vamos a poner a esto? Yo ya le dije Los dos caminos Ven para acá José Antonio Yo ya le dije Hay dos caminos Hable con su hijo A ver Hable con su hijo Hay dos caminos Pero así se lo digo Pasando esa puerta Tiene que definir No cumple Con su responsabilidad A ver Se olvida Yo lo entiendo Señor Yo lo entiendo Yo tengo dos hijas Yo tengo dos hijas Señora Con tu mamá Porque yo te digo Con tu papá Tu mamá Que parece mujer de mercado Que no entiende nada Carajo A ver Dámela A ver señor Pero usted como me va a hablar a mí ¿Lo vas a enlazar tú O cómo le vamos a hacer? No No, 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 no A ver Ahorita el papá queda afuera Ahora Antonio queda afuera Él ya te habló Ya te dio la instrucción Ya te regañó Y te dijo Cumples papá Yo te voy a comunicar Yo te voy a comunicar José Por la misma línea De hace rato La privada Por la privada Ok Voy a hacer segundo plano Ahí me dio el papá Pero aquí La situación es ver la reacción Aquí la broma ya está consumada Es ver la reacción De cómo tu mamá va a enfrentar Lo que le vas a pedir De que Ella le diga a Monserrat De que Pues ya no tiene güey Y aparte que ya no vas a llegar Eso va a ser lo chido Marcamos las bromas en el Panda Show Diecinueve minutos después de la hora Marcamos Las bromas en el Panda Show Bromas Ahora en nuestra nueva casa Grupo Radio Centro 92.1 Radio Red Paz, nervioso, ¿eh? Sí, sí, sí Paz, pero que Bueno Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, papá? Este, sí, hijo ¿Qué te dijo? Sí Pues sí se enojó Está molesto, hijo Ah Y hasta me peleé con él ¿Qué te dijo? Pues que cómo Que cómo puede ser posible Que sin eso no te lo enseñamos Ni te lo inculcamos Ni nada de eso Pues sí Pues es que siempre Te lo dijimos, Toño Que tienes dos hermanas Sí ¿Qué piensas hacer? ¿Qué hablo? Bueno, mira No voy a regresar a la casa ¿Cómo? Ahorita Ya me voy a regresar a la casa A mi papá Pues ya está enojado conmigo Mamá va a hablar Como siempre Ajá Ajá Me dijo Me dijo ¿De qué me voy a morir? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que soy un... Que soy un payaso Que soy un payaso Que... Que cuando me enseñó eso Sí, pues es que la verdad, hijo Que si me ve Me va a ver En... En... En mi mamá No, no te vas a pegar, hijo No ¿Cómo crees? Le duele Al momento Pues sí, pero... ¿Qué te dijo eso? Pues sí, pero... Pues sí, pero... Pues sí, entonces... A ver, ¿qué piensas hacer? Pues... Pues... ¿Tener el hijo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué piensas hacer? Pues me voy a casar, mamá ¿Qué quieres que haga? ¿Y Montse? Pues te la voy a tener que encargar Pues le vas a decir algo No sé Que me voy a ir a... De viaje o algo ¿Cómo crees, Toño? No seas tonto ¿Cómo te vas a casar con ella? No seas tonto Pues qué hago Es que te vas a... Y Montse, si está embarazada, Montse ¿Qué vas a hacer? Pues ya Tú la mantienes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? O sea, yo te mando a regazo para ella Y... Pues... Voy a estar con Mariana Pero dime ¿Con quién eres feliz? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Ya no estás a gusto con Montse? No Quiero estar con dos ¿Cómo? Quiero estar con dos No, Toño No, Toño No ¿Ya no quieres estar con Montse? Dime la verdad, Toño Dime Dime lo que es y ya Dime Pues ya tengo este Muchos Muchos problemas Ya con mi papá O sea No voy a poder contar A mi papá Mariana Tú Montserrat El carro Lo que voy a hacer Es que voy a tener que vender el carro Y... Y... Venderlo Y decir a mi Dios Que pues Hasta ahí Me voy a conseguir un trabajo por ahí Este... No sé A ver A ver, a ver, a ver, Toño ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Pues que... ¿Qué quieres estar? A ver, ¿dónde quieres estar? Pues donde tienes que estar, mamá ¿En dónde quieres estar? Pues con Mariana Dime la verdad Bien ¿Sí o no? Dime la verdad ¿Qué quieres estar con las dos? Y luego No puedes estar con las dos ¿Por qué no? No puedes Porque no lo puedes hacer Con las dos Voy a vender el carro Voy a vender el carro Y... 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 Voy a tenerlo Deja del carro Espérate Ya le dije al señor Y que voy a... Aquí está todavía conmigo Ajá Voy a vender el carro Este... Voy a hacer lo... Lo posible por salir adelante Y con estos problemas Pero pues No creo poder No sé qué voy a hacer ¿Cómo que no crees poder? Pues no creo poder con todo No, no A ver Dime ¿Con quién quieres estar? Con las dos No No puede ¿Por qué no? A ver ¿Va a aceptar ella? Y va a aceptar Montse Y va a aceptar María Que estés con las dos Me las voy a llevar A ver Dura de la casa A las dos O no sé A ver qué Pero bien Pero bien pendejo ¿Cómo crees que las dos juntas? Estás mal, coño ¿Qué tienes en la cabeza? ¿O qué? Di Decídete ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quieres estar? No puedes vender el carro De la noche a la mañana No lo puedes hacer Pues bueno Voy a tener que vender el carro ¿Pues qué hago? ¿Por qué no vas? Por tenerlo metido Y le voy a decir que pues Te voy a vender el carro Comunícame por favor Buenas noches Señor A ver Habla Mauricio Ya estuve hablando con José Antonio el padre Ya estoy hablando con Aquí con mi yerno No, no, no ¿Sabe qué señor? Es que no Eso que está haciendo Toño No está bien No está bien Bájeme Se tomó una decisión Y una decisión de familia Los muchachos se casan el lunes Él se va a quedar a vivir un tiempo Va a vender su carro Y va a echar pantalones Porque él se haría adelante A ver ¿Me puede pasar a mi hijo? La solución la vamos a poner Pero ¿Me puede pasar a mi hijo por favor? A ver Te habla tu mamá A ver ¿Qué pasó? A ver Toño Viejo metiche A ver Nada de viejo metiche Tu madre La Toña Toño Como quieras Toño ¿Te puedes venir a tu casa por favor? No me puedo ir Sí te puedes venir Está chillando Su mamá está llorando Aquí están Mira Toño Voy a ir hasta allá Ahorita Ajá Y te vienes conmigo No quiero que venga A ver Mi papá ya me mandó Muchos kilómetros Tu papá No te puede mandar a la goma A ver Ya me mandó ¿Y qué te dijo? A ver Que ya no se iba a hacer Responsable de mí Que ya no puedes conmigo Y nada Entonces ¿Y Marce? Pues le inventas algo mamá Le inventas algo Que me voy a ir ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a inventar algo? Tú puedes venir la verdad Oye ¿Qué los señores no se ponen a pensar Que yo también hablé con Marian Y le dije la última vez Que tú ya sabes Conmigo Ya saben que trabajo Ya saben de todo de mí Me van a ir a buscar ¿Quién? El señor ¿Cómo que te va a ir a buscar? ¿Cómo que te va a venir a buscar? Sí, es que Sí, es que me voy Aquí está el estrés afuera Y ahí todo O sea, no me puedo ir Hasta el lunes que me case Me voy ¿Hasta el lunes que qué? Que me case Por el civil Me voy a la casa ¿Y luego? Pues dile a Montenegro Que voy a ir a trabajar ¿Te acuerdas del señor Que lo iba a llevar a Cancún? Pues me dice Que voy a ir a eso A ver, señor No le puedo mentir a Montenegro Dile eso Yo le voy a decir eso Le mientes Y ya Ya el lunes Ya este Ya llevo a la casa Y ya como si nada Y ya el lunes ¿Para qué? ¿Cómo? Como si nada Porque no te puedes casar Entiende Me están obligando a casarme ¿Qué hago? No te pueden obligar, señor No te pueden obligar Me están obligando Con la prueba de paternidad Con la prueba de un pedo Me están obligando Pero bueno No, no pueden obligarte Que no pueden obligarte a casarte Porque Marian Sabía Sabía Que tú ya vivías con Montenegro Bueno Bueno, bueno, bueno Pues yo no sé Cómo le voy a hacer ¿Vale? Pues no te he dicho Lo peor O sea, no te he dicho Lo Hay aparte de algo Aparte de eso ¿Qué? A ver, dime Mi papá no aguantó Entonces No sé si aguantes tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me están obligando a morter El Panda Show! ¡Iliota! ¡Hijo de la... 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hijo de la... ¡Hijo de la... ¡Hijo de la... No, espera! No sé la hacer, señor ¡Hijo de la... ¡Hijo de la... ¡No! ¡María, María, María! ¡Se me subió la presión! ¡Ya, María, espérate! A ver, Carmen, 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 Carmen. Eres María del Carmen, ¿no? ¡Se me subió la presión! ¡Ay, a mí también se me subió la presión, pero de las mojas! ¡Hijo de ti! ¡Esa, eso me la paga! ¡Esa me la paga, hijo de ti! ¡Ya, ya! ¡María del Carmen, ya! ¡Mamá! ¡Me he estado yendo por todo México, pero me va a... ¡Ya! ¡Me digan, me digan, por favor! María del Carmen, a ver, tengo mi delay muy corto. Por favor, por favor. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Podrías...? ¡Te alivio! ¡Te alivio! ¡Mamá, mamá! Oye, no seas mala, por favor. No me digas groserías, por favor. ¡No, no, no, no! ¡A ti 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 no! ¡Perdóname, pero a ti no! ¡No! ¡No es que me lo digas a mí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! Bienvenido al Panda Show. Estás en la red doventa y dos punto uno. Platíqueme, ¿quién le hablamos, Pepe Toño? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Panda? ¿Qué haces, mi amigo Cheo? Pues aquí, mira, escuchándote desde... aquí de la... por la Condesa. ¡Órale! ¿Y qué haces por la Condechi? Pues yo aquí trabajo, soy taxista. ¡Ándale! Pero, ¿haces base en la Condechi o ahí estás ahorita, Paradín? Ahorita estoy parado por si gustas venir. No, compadre, ¿por qué no te sientas? A que hagamos tu broma y no vayas a manejar. Por cuestiones de seguridad. ¿Qué onda? Platíqueme, ¿a quién le vamos a hablar? Eh, a mi mamacita. ¿Y cómo se llama tu mamacita? María del Carmen, mi mamá. No mi mamacita, mi esposa no, mi mamá. Ok, bueno, ¿tu madre, tu mamacita? Porque está chiquita, ¿no? Ya está viejita, ¿no? Sí, no, no tan viejita. ¿Qué edad tiene tu mamá? Cuarenta y siete. Neta, presenta, güey. No, 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 ¿qué pasó con la...? Pues, ¿qué edad tienes, Pepe Toño? Veinticuatro. Pues tú ya es más veterano, ¿eh? Sí. Sí. María, María, ¿qué dijiste? Del Carmen. María del Carmen. ¿Y qué broma para María del Carmen? Eh, pues vamos a hacerle la broma de que... Eh, lo que pasa es que yo estuve una... Me separé de mi esposa un tiempo. Y, este... Y tú, salí con una muchacha. Yo trabajaba en un verificentro antes. Ok. Salí con una muchacha. Entonces, este... Pues, yo estuve con mi esposa después. Y mi mamá se enteró de eso. Se enteró de que tuve... Eh, todo eso ya saben, ¿no? A ver, pero bueno, ¿tú estuviste con tu esposa cuánto tiempo? Yo estuve con ella como tres meses, no hace mucho. Ah, bien poquito. Pero, ¿te casaste o te juntaste? No, no, no. Yo, 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 yo casado de que me junté llevo un año. A ver, dices, yo he casado de que me junté. O te juntaste o te casaste. Son dos cosas diferentes. Ah, bueno, sí, está bien. Eh. Me junté, me junté, me junté. Ok, te juntaste, pero... No me lo he juntado. Ok, con la oficial. Luego te separas y andas con otra mujer. Ajá. Y después regresas con la misma. Exactamente. ¿Y qué, entonces, ya entendí? ¿Y qué le vas a decir a tu mamá? La broma es decirle que, pues, estoy aquí con los papás de esta muchacha, que la muchacha está embarazada, ya tiene cinco meses. Entonces, cuando terminé con ella, ya tiene como cinco meses, entonces, pues... Ok, digamos, de la segunda. Ajá. Perfecto, a ver. Dame el nombre de... Digo, vamos a ponerle el título, porque si no te me vas a poner muy meso. ¿Cómo se llama tu esposa? Montserrat. ¿Y ya tienes hijos con Montserrat? No, apenas lo estamos fabricando. Apenas estás echándole ganas, ok. ¿Cómo se lleva su grita María del Carmen con Montserrat? ¿Cómo se llevan? Bien, bien, bien. Bien. Ok. La muchacha con la que anduviste cuando hiciste el receso con Montserrat, ¿cómo se llama? Mariam. ¿Mariam? Ajá, Mariam. María, pero con M al final, Mariam. Exactamente. Duraste cinco meses. Sí, más o menos. Entonces, resulta que Mariam te citó porque está embarazada. No, que ya tiene cinco meses y que yo estoy con los papás y que, pues, yo sabía que ya estaba embarazada, pero no quería decir nada. Por eso, pero tiene cinco meses de embarazo, más o menos, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, estás con la papá, con los papás, con la familia. ¿Y esta familia en dónde vive? En Ayotla. En Ayotla. En Ayotla. Yo soy de Capalucas, a San Buenaventura. Perfecto. Ahora, como el papá, y bueno, ¿tú qué le vas a decir? ¿Qué te están exigiendo? Que te cases, que respondas, que te hagas carga de los gastos, ¿qué es lo que te están pidiendo? Pero eso, todo eso, que me hagas carga, que me cases por el civil para que, pues, tenga todos sus beneficios, ya sabes. Bueno, pero el meollo del asunto, por lo que le estás hablando, es que te está pidiendo el papá de Mariam, o la familia, que vayan tus papás. ¿Tu mamá me va con tu papá, o no? Sí. Ok, bueno, que vayan tus papás, porque se necesita, pues, formalizar todo, y aparte necesitan hablar y saber qué onda. Aguántame un segundo, voy a la pausa, 30 minutos después de la hora, cobrícate. Y regreso a esta paluca ahí con el tocayo pepetoño. A ver, tocayito. Listo, todo esto está pasando en Ayotla. Una situación difícil, porque, bueno, resulta que Mariam está pastelito y tiene cinco meses de embarazo. Exactamente. Yo voy a ser, papá, le ponemos Mauricio, ¿te parece, Mauricio? Creo que se llama Roberto. No, bueno, sí, cualquier nombre, porque no se lo sabe. Pues tu mamá no sabe, no. ¿Mariam tiene mamá? Sí, también. Ok, ¿qué te parece que le pongamos Leticia? Ándale, como tú quieras. Ok, ¿cómo es que se conocen Mariam y tú? ¿Dónde empiezan la relación? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dónde se conocen? En el Beneficentro. Ok, ¿y por qué ahí en el Beneficentro? Porque ahí trabajábamos los dos. Ok, ahí en el trabajo. En el trabajo. Tú viniste algunas veces a la casa, ¿no? Sí, yo fui a su casa. Ok, estuviste, incluso tragaste aquí. Te dimos de comer. Y mire cómo nos pagaste. Todo lo me dio. Ok, perfecto. Pues ya está, vamos a marcarle. Tienes que echarle mucho cookie, compadre. Yo voy a estar pero bien pendiente como don Mauricio, porque necesito que vengan a la casa. Porque yo ya sé que tú tienes otra mujer, ¿o no? Eh, sí. No, pues más bien no, porque... No, no, no. Mira, porque te estoy preguntando, ¿eh? Para que no te me sabrán. Su papá no sabe nada. Haz de cuenta que el papá de María no sabe que yo tengo mi esposa oficial. Aquel problema es que tiene cinco meses de embarazo, mi hija, y estamos pidiendo que respondas. Y respondas como un caballero y que te cases. Y después de eso, o sea, si se puede hacer llamada de tres, hago llamada de tres. Le habla a mi papá, mi papá nos está escuchando y que nos ayude también. Ah, perfecto, sabe el papá de la bromita. Por chismoso. Órale, pues marcamos, señores, treinta y siete después de la hora. Noventa y dos punto uno, Radio Red, las bromas están en tu radio. Hola, querido panda. Yo soy Edith González y espero que seas como... Pequeño panda, aún no andas, ya queremos verte jugar. ¡Ay, qué cursi! Bromas. Listo, vas. ¿Támara? Un poco, un poco, un poco, ¿cómo se mueve a Mauricio? Muy bien. Mauricio. Ándale. Bueno. Bueno, ma. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamita? ¿Por qué no hablas de otra segunda? Es que te estoy hablando de la casa de Mariam. Ay, ¿cómo crees? Sí, ma, este, oye, mira, la bronca está así, este, pues no sabía ni... Creo que nadie sabe, o sea, que yo sepa no saben. Ajá. Pero Mariam, Mariam, este, tiene cinco meses de embarazo, y este, pues el hijo este es mío. Entonces, estoy con sus papás. No empiece, este, Toño. Te lo juro, este, estoy aquí con ellos, incluso estoy aquí con el señor Mauricio. No, no, no empecemos con problemas, Toño, por favor. Nada más que no quiero que se me sufriera ahorita la presión. Monterrat, porque, pues, va a ser feo, ¿no? Entonces, este... Mira, señor, no me estés cotorreando, hijo. No me estés cotorreando. No te estés cotorreando, es en serio, aquí estoy, en Mallota, bueno, donde vive Mariam. Este... ¿Ya hablaste con tu papá? No, no, pues, que yo sepa, mi papá no sabe. Nadie sabe más que yo. Entonces, te estoy diciendo, pero, pues, no le vayas a decir a mi papá ni nada. Yo te estoy diciendo porque, pues, yo tengo más confianza a ti, ya sabes. Entonces... ¿Ahorita dónde estás? Aquí en Ayotla. En su casa de este señor. Y, pues, ahorita ya, este, la cucamos, quiere que me haga responsable, le pido la... la prueba de paternidad y todo, y, pues, ya se la hizo y... Pues, es mío. No me estés vacilando, Toño, no me estés vacilando. Eso no puede ser posible porque, porque Monce está contigo. Ya lo sé, mamá, pero, pues, eso fue antes cuando estaba desde el centro. Después la, la seguí viendo. ¿Cómo cinco meses? ¿Cómo cinco meses? ¿Y ya cuánto tiempo tiene que no la ve? Pues, sí, pero la seguí viendo. O sea, ustedes no sabían, pero yo la seguí viendo. ¿Y luego? ¿Y qué vas a hacer con Monce Rato? ¿Vale? ¿Y si Monce está embarazada también? Pues, ya se ve papá doble. No, Toño, estamos más. Allí estamos más. Porque estos principios yo no te los enseñé, hijo. No, 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 te lo juro que se me está subiendo la presión. Pero bien gacho, Toño. Bueno, pero mira, la bronca es que, pues, aquí voy a estar con estos señores. A ver, en qué hora nos llevamos. A ver, Toño, dile, háblale a tu familia, por favor, que venga. Ya, ya, aquí está, aquí está, ya. A ver, este, te la paso, mamá, te la paso al señor. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Mejor mañana hay que hablar con papá, con tu papá. No, no, no me estés. Le marco, le marco a él y junto la llamada para que estemos los tres. Me lo estoy vacilando, Toño, por favor. Te paso al señor, te paso al señor. Que vengan a la casa, aquí arreglamos, no vamos a arreglar por teléfono. No, es que por teléfono no se va a poder arreglar nada, Toño. A ver, te la paso. Sí, sí, no, sí, no, sí, 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 sí. Creo que es mejor que vengan a la casa, mamá. Buenas noches, señor. Habla Mauricio. Sí, sí, buenas noches. No, es que se me está subiendo la presión, bien feo. ¿Habla el papá de José Antonio? No, soy su mamá. Buenas noches. Soy Mauricio, estoy también aquí con mi esposa Leticia. Somos los padres de Mariam. Ya le puso al tanto de la situación. Difícil. Nosotros estamos enojados, ¿verdad? Pero...